¡Vaya! ¡La fase dos es genial! ¡Mi fase favorita hasta ahora! ¡Sin pulso! ¡La perdemos! ¡Resiste, amiga! ¿Qué es todo ese alboroto? ¡Despeje! ¡Despeje! ¡Contrólate, muchacho! Como tu espátula se quebró, entonces ve a comprarte una nueva. ¡Nunca te olvidaré! ¡No hagas eso, muchacho! ¡Es espeluznante! Las espátulas no hablan y si hablas con una, te encerraré en una cocina colchada. ¡Esta es la colección de espátulas más grande en todo el fondo marino! ¡Estas no son nada comparadas con la... ¡Majestuosa majestad del chisporroteo! ¡Sí, Bob Esponja! ¡Creo que la maestra del chisporroteo encontró a su cocinero freidor! ¡Entendí! ¡La leyenda de la maestra del chisporroteo se ha cumplido! ¡Y ya que tú eres su cocinero, reducirá tu carga de trabajo diez veces! ¡Oye, eso rima casi! ¡Sí, hoy una leyenda se ha cumplido! ¡Ve, Bob Esponja! ¡No te gustaría perderte la hora punta del almuerzo! ¡O como me gusta llamarla, la fase cuatro! ¿Fase cuatro? ¿Cuántas fases tiene este complicado plan? ¡Suficientes, mi sarcástica esposa! ¡Suficientes para ganar la confianza de Bob Esponja! ¡Y luego robar la fórmula de la cangreburger justo bajo su amarilla nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo! ¡La mística maestra del chisporroteo puede hacerlo todo! Don Cangrejo dijo que me metería en una cocina colchada si hablaba contigo. ¡Bob Esponja! ¡No estaba hablando en la mi espátula! ¡No me importa si lo hacías! ¡Los clientes están enloqueciendo! ¡Hora de concentrarse! ¿Sabes, Bob Esponja? Hay una forma mucho más rápida de hacer esto. Es bastante buena, pero estamos muy lejos de cumplir con todas estas órdenes. ¡Oye, Esponja! Yo conozco una forma de doblar nuestra productividad. Yo me encargaré de la parrilla sola. Mientras tú manejas los condimentos, ¿eh? Esa es una gran idea. Pero tú manejas los condimentos y yo tomaré la parrilla. Lo siento, pero con esta nena no confío en nadie más que yo. ¡Rayos! Oye, Calamardo, ¿dónde está mi almuerzo? Retrocedan, bestias moraces. ¡Órdenes a la vista! Maestra del chisporroteo, verdaderamente eres mágica. Nos ponemos al día, pero aquí tenemos una parrilla vacía. ¡Déjamelo a mí, muchacho! Oye, ¿qué estás haciendo, chico? Mi nueva espátula parlante mágica, la que me regaló Plantón, dice que necesita su fórmula secreta de la Cangremburga. No me esboja. No me esboja. Digo, ¿dices que fue tu espátula parlante la que te dio Plantón? Bueno, ¿por qué no lo dijiste antes? Ven, dale esta receta a tu espátula parlante. Don Cangrejo, creo que su intermitente está roto. Solo leíla. ¡Claro! Maestra del chisporroteo, el primer ingrediente es... 18 litros de aceite de cocina combustible. ¡Sí! ¡Karen, empieza la producción! Un saco de polvo de coral extra picante. Un balde de pasta de algas en llave. Y el ingrediente final, disulfito. ¡Sí! Espera, ¿cuánto disulfito? Toda la enchilada. No tenía idea de que esta cosa estaba probada para el uso de un restaurante. ¡Oh, no, lo está, Plantón! ¿Cangrejo? Peligro, explosivo. ¡Oh, no! Un brebaje bastante volátil, ¿eh, Blanqui? Debe ser miércoles de hamburguesa explosiva, ¿eh, Don Cangrejo? Lo captaste bien, chico. Va, pues, ¿por qué sí, Calamardo? Necesito una cangreburger suprema triple en pan de algas con pepinillos de mar extra y... ¡Ah, chicharrada! ¡Enseguida sale! Escucho, Calamardo. Quiero disculparme por lo de antes. Yo solo trataba de hacerte feliz. Bueno, supongo que muy dentro de mí estaban tratando de hacerme feliz. Pero ahora aprendí que hay espacio para toda clase de personas en este viejo y loco sea lo nuestro. Y que a todos no tienen que gustarle las mismas cosas. Aunque desacuerdo fuertemente con tu decisión, la acepto. ¿Sabes? No preparo una como es a menudo. Quiero ver la expresión de su cara cuando le dé el primer mordisco. ¡Cangreburger suprema triple! ¡Cangreburger suprema triple! ¿Alguien hará una cangreburger suprema triple? Debió marcharse. Pues, ¿por qué no solo la dejas aquí en caso de que vuelva, eh? No, una cangreburger tan especial se debe comer fresca y... Bueno, no me he comido una de estas en 20 minutos. Bueno, quien quiera que fuera, tenía buen gusto. Bien, no saben lo que se perdieron. Ahora a trabajar. ¿Qué tendré que hacer? ¡Cómeme una de la basura! Ojalá pudiera comerme esto, pero estoy tan lleno. La voto. Tenía que decir basura, pero... ¡Está bien! ¡Oh, no! ¿Qué haces tú aquí? ¡Esta cangreburger debe ser cremada! Sé que no te gustaba, pero significa mucho que me dieras. ¡Ah! ¡Ah! Cariño... Tengo que poner mis manos sobre una cangrebooker y nadie va a detenerme. Ahí está. Bóveda de las cangreburgers ¡Ah! ¡Santos cangrejos! No sé por dónde empezar. Lo único que importa es que estamos tú, yo y nadie. ¿Eres tú? Ah, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Ya siempre vengo a las tres de la mañana. Es cuando cuentas las semillas de ajonjolí. ¿Qué haces tú aquí? Ah, yo olvidé a mí. ¿Por qué está abierta la bóveda? Ah, yo creí que... ¿Y por qué escondes una cangreburguer detrás de ti? Yo, 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 no, no, yo, 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 no. ¿Y por qué estás tan nervioso? ¿Y por qué sudas tanto? ¿Y por qué te ves tan abriendo? No, 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 espera. No, no, no es lo que piensas. Esto es un gran malentendido. Debes creerme, yo... Escucha, mejor te digo que me escuches, Bob Esponja. ¿Te gustan las cangreburgers, cierto? Sí, está bien. Lo admito, Bob Esponja. Me encantan las cangreburgers. Siempre lo supe, Calamardo. Nadie puede resistirse a la cangreburger. Calamardo, ¿cuántas te has comido? ¡Calamardo! ¿Qué pasará? Calamardo, no puedes comértelas todas de una vez. ¡Calamardo! ¿Qué pasará? Voy a explotar, ¿eh? No, peor, irá directo a tus muslos. ¿Mis muslos? ¿Y luego explotarás? Sí, recuerdo cuando comí mi primera cangreburg. Vaya, cómo amo mi trabajo. Hola, don cangrejo, ¿qué hay de nuevo? Bueno, de hecho, Bob Esponja. Hay dos noticias. Y no, son buenas. Estás despedido. ¿Despedido? Pues verás, he estado haciendo algunos cálculos, revisando números y eso. Y he descubierto que puedo ahorrar cinco centavos, eliminando tu sueldo. Por completo. Pero, 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 ¿y si trabajo gratis? Sí, tomé eso en cuenta. Pero aparentemente es ilegal. Y perdería mi licencia como vendedor de alimentos. Bla, 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 bla. Oh, disculpe, ¿eso es mío? No lo sé. Tal vez. Tómelo. Sabes que te quiero como a un hijo. Pero no puedes discutir contra cinco centavos. Pero, 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 pero. Buen día, proveedor de carne alargada y embutida. ¿Desearía trabajar aquí? Bueno, te ves muy entusiasmado. Muy bien, chico. Veamos qué traes. Panecillos. Hay algo extraño en esta comida, pero aún no comprendo qué es. ¡Ajá! Oye, ¿dónde están las salchichas? ¿Su salchicha, señor? Por los calzones de dormir de David Jones, ¿qué es esto? Son salchimurgers. ¿Acaso eres algún chiflado? ¡Arruinaste mis salchichas! ¡Estás despedido! Pero, don cangrejo, ¿por qué? ¿Don Guillén? Perdón, don salchicha. Solo vete. Bueno, no es como el crustáceo, pero tal vez pueda adaptarme. Oye, amiguito, ¿ya está lista la pizza? Casi lista, pero cambié un poco la receta. No hay problema. Nadie se muere por unos pocos ingredientes extra. ¿Qué has hecho? Has convertido una pizza inocente en... ¡Una pizza burger! ¡Es una abominación! Sí, de deliciosidad. ¡Estás despedido! Pero, ah... ¿Quién hará las cangreburgers? ¿Cangreburgers? ¿Dónde crees que estás? ¿En el crustáceo cascarudo? ¡Cocina, entrada, salida. ¿Qué le parece? Interesante. Parece una hamburguesa de burrito. ¿Alguien quisiera probar esto? Yo lo probaré. ¡Estás despedido! ¡Pero le he dado los mejores años de mi vida, don cangrejo! ¡Largo de aquí! Fideos mojados. ¡Estás despedido! ¡Y llévate tu fideo burger contigo! Pues claro que me llevo mi creación. La quiero para llevar... ¡A casa! ¡Hola! ¡Qué raro! Podría jurar que escuché a alguien tocando. El crustáceo cascarudo. ¡Este lugar es horrible! Este sitio ha decaído terriblemente. ¿Cómo pueden servir esta porquería? No volveré a comer aquí jamás. ¡Oiga! ¡Rice! ¡Será mi último cliente! ¡Bob Esponja! ¡Calamardo, lo encontraste! ¡Oh! ¡Calamardo! Me temo que sí. ¡Bob Esponja! ¿Sí, Calamardo? Sabes que te odio, ¿verdad? Sí. Sí lo sé. Pero... odio más aún el olor de las cangreburgers quemadas. Por favor, dime que volverás como cocinero. Bueno, solo si don cangrejo está de acuerdo. ¡Oh, muchacho! Nunca debí dejarte ir. El crustáceo cascarudo se ha ido a pique sin ti. ¡Estás recontratado! ¡Qué bien! Ahora mi vida recobra su sentido. ¡Hora de limpiar este lugar! ¡Contemplen a Neptuno triunfante! ¡Qué chico tan genial! ¡Contemplen a este tonto! ¡Y cuidado! ¡Porque habrá problemas con el tridente! ¡Perdón! ¡B! El crustáceo cascarudo. ¡Comida! 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 ¡Com... ¡Oigan! ¿Quién es responsable por eso? ¡Ve a voltear las cangreburgers, muchacho! ¡Antes de que nos hagan el especial! ¡Ahora mismo, don cangrejo! ¡Ordene aquí! ¡Chusa! ¡La verdura no está cortada! ¡Desearía que la lechuga y el tomate se cortaran solos! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Córtame, amigo! Creo que sí corté las verduras entonces. ¡37 cangreburgers! ¡37, mi hijo! ¿Cómo voy a ser 37 ahora? ¿Mi espátula siempre tuvo tres cabezas? No. Y no es una espátula. ¡Trae las cangreburgers rápido, papá! ¡Aaah! Desearía que las cangreburgers se hicieran solas para poder seguir cocinando. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Guau! ¡No, mi espátula no había hecho eso antes! ¡Cagreburgers! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé cómo lo hiciste, muchacho, pero sigue así. Ellos pagarán cada centavo que tengan por ver las cangreburgers bailar. Mira qué lindas. ¡Se nos acaban las bailaburgers! ¡Vamos, muchachos, rápido! ¡Bailen! ¡Vamos bien! ¡Bailen! ¡Bailen! Lo siento, don Cangrejo. Lo intento, pero no funciona. La esponja hizo no bajar al tridente. Problemas bien. ¡No, esto me va a salir muy caro! Don Cangrejo, desearía que no se preocupara por el dinero en un momento como este. Tienes razón, muchacho. Bien, toma esto. Aquí tienes. ¡No puedo parar! Me parece que tengo algo que es tuyo. ¡Mi espátula! Entonces, ¿qué es esto? Eso es mi tridente. Pues toma tu tridente. Ya no lo quiero. ¡Ay, ese no fui yo! Mucho tiempo lejos de su verdadero amo. El tridente se hizo rebelde. ¡Qué patán! Lo siento. ¡Perdona! ¡Se atoró! ¡Ay, haz que paren! ¡Haz sido un tridente muy malo! ¡Ay, no puedo enojarme contigo! Ahora, veamos si puedo arreglar todo esto. ¡Denme mi dinero! ¡Bien, gótano! ¿Sabes, Bob Esponja? Tu espátula es tan poderosa como mi tridente. ¿En serio? ¡Ah! ¡Ni un poco! Pero aún así es muy buena. Todos mis años de cocinero. Nunca había visto un grupo tan hermoso de hamburguesas. Especialmente... ¡Tú! ¡Qué perfección! Desde tu caballera de lechuga, tus rosadas mejillas de ketchup, hasta tu sonrisa de mostaza. Puedo llamarte... ¡Cangre! ¡Pobesponja! Necesito esa orden para hacer... ¡Aquí tienes, Calamardo! ¡Uno y dos! ¡Tres y cuatro y... ¡Cinco y seis! ¡Eso es! ¡Eso es toda la orden, Calamardo! ¡No tengo una cangreburger escondida ni nada! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cangre! ¡Una cangreburger como tú solo se ve una vez en la vida! ¡No puedo dejar que te coman! ¡No! ¡El trabajo es más importante! ¡No puedo dejar que mis emociones me impidan cumplir con el sagrado compromiso del cocinero! ¡Aquello que está frito debe ser comido! ¡Pobesponja! ¿Dónde está esa otra...? ¡Aquí está! Oiga, ¿dónde está mi cangreburger? Aquí la tienes, musculoso Ya era hora ¡No dejaré que le hagas eso a Cangre! Va, besoja, entrégale a la cangreburger Cangre, no puedo dejar que te coman Tu belleza debe ser preservada Increíble ¿Qué vas a hacer con ella, Bob? Te la llevarás a casa, le vas a poner un vestidito Y saldrás a dar un paseo romántico con ella ¡Gran idea! Oh, nena Un tonto dirán que soy Porque tienes Un gran poder de atracción Con el algodón y azúcar Dulce eres para mí Oh, nena, mi amor es por ti Y también esta canción Tú eres más dulce que la miel Y tus pepinos y cebolla Me hizo en la piel Me hizo en la piel ¡Voy por ti! ¡Oh, no! ¡Mírate! No te preocupes, Cangre Yo me ocuparé de esto Está mejor Oh, nena Oh, nena Aquí tienes, querida Un trono digno de una reina Oh, buenas noches, Messier ¿Qué tiene en el menú de este fino establecimiento? Deberías saberlo Considerando que trabajas aquí Cerebro de basura Y hablando de basura ¿Por qué no te deshaces de esta? Aquí ya comienza a apestar No digas esas cosas, Calamardo Cangre solo está un poco enferma Eso es todo, ¿verdad, pochochita? Ya verás, si está enferma Calamardo, ¿qué estás haciendo con mi hermosa Cangre? ¿Hermosa? ¿Qué tan hermoso crees que es esto? ¡Detente, Calamardo! Oh, quizás tú no veas la belleza de Cangre Pero para mí es la criatura más hermosa del bar Bueno, ya veo que no puedo ayudar a los mentalmente atrofianos Adiós, criatura No le prestes atención a eso, cariñito Yo siempre te amaré ¿Qué es ese olor? ¿Cangre? ¿Qué te pasó? Creo que yo puedo explicártelo Yo también estuve enamorado una vez Ella era una cangreburger que se parecía mucho a la tuya Bueno, quizás no ahora Pero ya sabes de qué hablo Era una cangreburger firme, jugosa y tibia Tan atractiva que casi parecía comestible Así que lo hice ¿Estás escuchando lo que digo? No, no realmente, don Cangrejo Las cangreburgers fueron hechas para ser amadas y comidas Parece que a la tuya se le pasó la fecha de vencimiento Entiendo Ya sé lo que debo hacer Oh, Cangre querida Antes de hacer esto, quiero que sepas que solo lo hago por amor Bien hecho, muchacho Y como recompensa por tu valiente esfuerzo Solo te cobraré 25 centavos Me da una bolsita de las que dan en el avión Es un día perfecto para un picnic Oh, es como una segunda luna de miel Solo mira a ti, Mia Sale jugando con el viejo disco Pásame el disco, hermanita Solo quiero decirte que estaré muy triste cuando te vayas a la universidad Oh, Sally, no seas tonta Sabes que yo siempre seré tu hermano mayor Ha comenzado a llover Nada puede arruinar este día perfecto ¿Qué sucede, hermano? ¿Ese es tu ojo o es lo que creo que es? Sí, eso creo Tiene que ser Ahora, ¿quién es el tonto? Ten cuidado porque allí va Ahora, ¿qué sucede? Demasiado swing, ¿no? Oh, vinagre de pepinillo, mis ojos Agua, salsa picante Creo que algo se quema Sí, posiblemente mi unjo Oh, deja el drama, Calamardo Le faltó un lugar Por la aleta de cola de Neptuno ¿Qué está sucediendo aquí, muchacho? Oh, estoy jugando al picnic con mis pequeños amigos de comida Herb y Loreta Estos son sus hijos, Tim y Sally Me parece que solo estás desperdiciando mis ingredientes Aunque no haya clientes No quiere decir que no hagas algo productivo ¿Cómo queda un cangrejo? Bueno, podrías limpiar los pepinillos O podrías organizar los panecillos O también podrías ponerle agua al ketchup A esta altura más bien sería echarle ketchup al agua O que sea Ahora, si estos amiguitos pudieran trabajar Tú podrías hacer otras cosas Oye, podrías hacer un pequeño ejército de trabajadores sin sueldo ¿Puedes? Podría intentarlo Este es un pequeño trabajador Lo llamaremos Pete Oh, hola, Pete Oye, ¿qué sucede con Pete? ¿No trabaja? Quizá esté cansado No, don cangrejo nunca mencionó que había un turno nocturno ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Quiero que conozcas a alguien por esponja. Esta es calamarta. ¿Gusta conocerlo, señor Duff? Un placer, señorita. Eres un encanto. Así lo soy. ¿Qué vas a querer, dulzura? Una cangreburger, por favor. ¿Una cangre qué? No tenemos ninguna de esas. ¿No sirven? ¿Y cangreburgers? Pero tenemos muchos otros platos deliciosos. ¿Anillos ruidosos, podribatidos, mocomalteadas, papas con patas? ¡Lo queremos todo! ¡Un gran parte de basura del Pacífico! ¡Orden, saliendo! Rico, rico. Tienes que probar un podribatido. ¡Todo tuyo, amigo! ¡Yo! ¡Delicioso! ¡Estas cosas son lo máximo! Es un poco diferente, pero me gusta. Dale al chef, mis felicitaciones. ¿Por qué no se lo dices tú mismo, cariño? ¡Barry, tienes visitas! ¡Que pasen! ¡Hola, comensales de la noche! Mi nombre es Barry, pezogordo. Gusto en conocerlos. Gusto en conocerte, Barry. Soy Bob Esponja. ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la mano con la que cocino! Disculpa. Use mi brazo de espátula. ¡Oh, no, la hora pico! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, si hubiera un freidor en la casa! ¡No! Yo soy freidor certificado. ¡Sí! ¡Les va a encantar eso! ¡Sí! ¡Tomen, prueben una muestra del menú del día! ¡Oh, no, la hora pico! ¡Y! ¡Oh, no, la hora pico! ¡Qué bestiados despreparantes! ¡Cangreburgers, por supuesto! ¿Me estás tratando de envenenar, Docs? ¡Deja de toquear y empieza a cocinar algo digerible! Es imposible Todo el mundo ama a las Cangreburgers Qué clase de lugar extraño y retorcido es este Y no quiero más de esa basura del día Las Cangreburgers no son basura Debe haber algo que les guste aquí No 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 Oh, no Oh, mira esto Cangre nocturnas Ahora sí estás aprendiendo Cangre nocturnas Hora de ordenar Al fin, Cangre nocturnas Suave Buñate Bien, chico Te haremos un examen Y si apruebas estarás en el equipo de Don Cangrejo Sal y traeme una Espátula hidrodinámica Con asa Y accesorios sintéticos Y palanca turbo No te atrevas a volver sin ella Entendido, capitán Una espátula hidrodinámica con asa y accesorios sintéticos Palanca turbo A su orden, señor Listo No volveremos a ver a ese tonto Eres terrible Únido ¿O qué? ¡Ey! ¡Por favor! Los pasajeros deben permanecer sentados y no sacar sus aletas por las ventanas La compuerta se cerró ¿Hueles eso? Un olor Una especie de olor oloroso Olor a un olor de... Oloroso ¡Achuas! ¿Qué? ¡Achuas! ¡Achuas! Por favor, por favor, tranquilos ¿Es esta la forma de comportarse, eh? Come Por favor, demuéstrenme algo de decencia Y formen una sola fila delante de la caja registradora Para ti yo tiene todo tipo de espátulas ¡Ey! ¡Ey! ¡No lo pido! ¡El mar en su cama! ¡Ciérrenlas con puertas, señor Calamardo! ¡Estamos haciendo agua, señor Calamardo! ¡Quiero ir con mi papi, señor Calamardo! ¡Espátula, espátula! ¡Haz allá accesorios sintéticos! ¡Au, sí! ¡Sí! ¡Me habla! ¡Tres, señor Calamardo! ¡Ánimo! ¡Este es el final! ¡Adiós, señor Calamardo! ¡Adiós, señor Calamardo! ¡Ah! ¡Permiso para subir a bordo un caminón! ¡Tratataratatá! ¡Tratataratatatara! ¡Tratatatatatata! ¡Tratatatatatata! ¿Quién pidió una espátula? ¡Esa es la Bofunfú! Correcto, una espátula hidrodinámica con accesorios sintéticos Y no olviden el turbo ¿Creerían que solo tenían una en la tienda? ¡A la cocina! ¿Quién tiene hambre? ¡A la cocina! ¡A la cocina! Buenos días, tripulación del crustáceo ¿Qué quieres comer, Patricia? Una cangreburger, por favor Con Cangrejo, con Cangrejo A todos parece gustarle las Cangre Burgers Ahora ya les dicen las Esponjo Burgers ¿Qué? ¡Qué ridículo! Siempre han sido Cangre Burgers Una Esponjo Burger, por favor Tal vez deba cambiar el nombre del crustáceo cascarudo al mesón esponjoso ¡Oye! ¡Esa es una gran idea! ¡Mesón esponjoso! ¡Mesón esponjoso! ¡Mesón esponjoso! ¡Mesón esponjoso! ¡No, no, no! ¡Crustáceo cascarudo! ¡Crustáceo cascarudo! ¡Crustáceo cascarudo! ¡Crustáceo cascarudo! ¡Vamos, chicos! ¡Crustáceo cascarudo! ¡Crustáceo cascarudo! ¡Mesón esponjoso! ¡Mesón esponjoso! Hacérselo. Sin pop esponja, usted no sería nadie. Eso no es cierto. Yo soy el que creó las esponjo. Digo, las cante burgers. Vámonos al beso esponjoso. Beso esponjoso. ¡Adiós! Te está bien, don cangrejo. Si usted cree que el crustáceo cascarugo está embrujado y necesita una limpieza, mejor me voy yo en tiempo. ¿Embrujado? ¿No crees lo que digo? ¡Admítalo! ¿Estás celoso de pop esponja? ¡Claro que no! Pero yo me encargo de las cangreburgers desde hoy. ¡Cangreburgers! Llamadas por mí, don cangrejo. ¡Ah! ¡Excelencia, amigos! ¡Cervido! Creo que hice demasiadas cangreburgers. ¿Nos harás más de esas esponjoburgers tuyas? ¡Me dibujé dos bocas más para poder comer tres a la vez! ¡De acuerdo, chicos! Solo acomódense. Voy a preparar otra orden. ¡Ey, hola, don cangrejo! ¡Vele su orden a Gary, por favor! Y dejé el dinero donde quiera. Me quedé sin lugar para ponerlo. Ni siquiera tengo tiempo de contarlo. ¡Venga! ¡Venga, pruebe una! ¡Deliciosa! ¡Uy, ya no hay servilletas! ¡Puede usar un billete de 100 dólares! ¡Te mereces tu propio negocio! ¡Don cangrejo, no se vaya! ¡No necesito! ¿Para qué me necesitas? Ya lo tienes todo. Un toque mágico para cocinar. Un montón de clientes. Dinero. Pero no un jefe. Alguien que se lleve el crédito y el dinero. Bueno, supongo que puedo hacer eso. ¿Qué tal 99% para mí y los demás para... ¡Es usted muy generoso! ¿Sabes? Estuve pensando mucho. Eres muy importante para este lugar. Y me parece que debo compartir el nombre contigo. ¡Ésele un ojo! No lo entiendo, don cangrejo. Se ve igual. Pues súbete para que lo veas más de cerca. ¿Dónde? Debajo del crustáceo cascarudo. ¿El crustáceo cascarudo? Y el mesón esponjoso. ¡Ay, don cangrejo! ¡Es el mejor! Hola, calamardo. Adivina quién consiguió empleo. Adivina quién renunció. ¿Ya me darán mi premio? Tienes que trabajar por él, ¿recuerdas? ¡Qué molesto! ¡La orden está lista! ¿Ya me darán mi premio? No, debes llevarle la bandeja al cliente. Está bien. Casi. Inténtalo de nuevo y esta vez asegúrate de que la comida llegue a la mesa. ¿Me lo darán? No. ¡El C.B.S. Probemos con algo distinto. Solo debes atender el teléfono. Entendido, capitán. ¿Es el crustáceo cascarudo? No, es Patricio. ¿Es el crustáceo cascarudo? No, es Patricio. Es el crustáceo cascarudo. ¡No! ¡Habla Patricio! No soy ningún crustáceo cascarudo. Eh, Patricio, así se llama el restaurante. ¿Ah? ¡Rayos! Estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Buenos días, Boba Esponja. Cielos, me sorprende cómo un simple cambio de atuendo basta para que alguien se parezca tanto a mí. Sí, si he de ser un ganador de premios, debo vestirme como ellos. Es aterrador. Pero me halaga. Estoy listo, 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 estoy Se me cayó mi espátula A mí también Me estás imitando Sí ¿Por qué lo haces? Para ganar un premio como tú Pues me molesta, ya basta Basta Oye, eres bueno Gracias ¡Rayos! Mary tiene una ovejita con dana Como... ¡Pepinillo, se los cameche! Alga marina Langosta termidor Al menos estoy a salvo dentro de mi mente Al menos estoy a salvo dentro de mi mente ¡Ah! Hola, soy Patricio Estrella La estrella de mar más rosada y holgazana de fondo de bikini Y desearía ser yo y no Bob Esponja ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de bueno en ser un perdedor color rosa? ¡Exactamente! Nunca estuve tan cerca de ganar un premio como el instante en que comencé a imitarte a ti ¡Pero Patricio! ¡Patricio no está aquí! ¿Otro trofeo? ¡Genial! ¿Y esta vez por qué es? Por no hacer absolutamente nada durante más tiempo que nadie ¡Patricio! ¡Este trofeo es para ti! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! Una cangreburger monstruo Nadie ha pedido una cangreburger monstruo en años Bob Esponja Una cangreburger monstruo ¡Ay! ¿Dijiste una cangreburger monstruo? Una cangreburger monstruo ¿Una cangreburger monstruo? ¿Cangreburger monstruo? ¿Cangreburger monstruo? ¡Por Neptuno! ¡Oh, cero! ¡Podemos hacerlo! A la cuenta de tres le damos vuelta ¿Listo? Uno Dos Tres ¡Espátula! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ajá! Nada de tocarle espátula Es muy, muy costosa Lo siento Claro que si comprara este delicado artículo Podría tomarlo Ya tengo algo de cambio suelto en mi bolsillo ¿Con esto alcanzará? Ah No No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? No Ahora No Ahora No Ahora No Propiedad es fondo de bikini Vendido Eso es todo lo que tengo Un día de trabajo siempre es difícil ¿Me traen una cangreburger, por favor? Va, pues, ponga Necesito una cangreburger Una cangreburger saliendo inmediatamente ¿Espa, sucede algo, amigo? Yo no me dignaría a tocar semejante vasopa como esa, como se dice, cangreburger Estoy diseñado para lo máximo de la alta cocina, nada menos Pero Pero Pensé que éramos amigos ¿Yo, amigo tuyo? Ni siquiera estamos en la misma clase social Que tengas una buena vida de mediocridad, reído de carne La espatula, espera Lo dejé todo por ti Lo nuestro era especial ¿Qué tan especial te parece esto? Au revoir, campesinos Que se diviertan trabajando en su empoque de raza ¿Qué sucedió? La espatula se fue, don cangrejo ¿Pero cómo vamos a dar vuelta a las cangreburgers sin una espátula? ¡Mi espátula! Vieju amigo, me alegro tanto de que estés bien Espátula, ¿qué sucede? Pero yo no quise traicionarte Don cangrejo necesitaba un reemplazo Las cangreburgers no se dan vuelta solas Fue un momento de debilidad Lo siento, lo siento No todo lo que brilla es oro Adiós, mejor amigo Nunca encontraré otra espátula como él ¿Espátula? ¡Has vuelto! Oh, espátula Ahora que estamos juntos de nuevo, nada volverá a separarnos Una cangreburger monstruo Muy bien, amigo Podemos hacerlo Uno Dos Y Tres ¡Uy! Este es el resultado de un suero de crecimiento experimental que yo desarrollé Podría alimentar a un montón de personas hambrientas O aprovisionar a todo un restaurante de comida rápida Bajando sus costos operativos y aumentando sus ingresos Terminadas las pruebas El suero de crecimiento podría ser usado para hacer un montón de cosas Sin duda odiaría verlo caer en manos equivocadas Alguien podría usarlo para tratar de hacerse ¡Rico! ¡Seré rico! ¿Qué dijo, don cangrejo? ¿Podrías prestarme tu teléfono? ¿Estás sonando? Vine tan pronto, recibí la llamada Trajiste una cangreburger como estaba planeado pedirte que hicieras ¡Ya lo creo, señor! ¡Perfecto! Bien, Garenita, administra el suero de crecimiento No lo sé, don cangrejo, no puedo predecir qué sucederá Bueno, tú dijiste que necesitabas más pruebas Prueba de la cangreburger Bueno, supongo que sí, pero una sola gota Me parece bien Uy, se supone que huele así Si me disculpan, necesito hacer una visita rápida al baño de ardillas ¿Le molestaría sostenerme esto mientras estoy fuera? Solo un minuto Oh, no, no nos molesta Listo Pero Arenita dijo que... ¡Shh! ¿Qué tan grande se supone que se ponga esta cosa? Oye, ¿a quién le importa? Es un suministro sin fin de hamburguesas gratis Y cocínalas rápido, muchacho Tenemos clientes ¡Bob Spong! ¿Cocinarás esa cosa o solo la mirarás? Lo siento, Calamardo, enseguida salen Orden lista, Calamardo Muy bien, que sigan saliendo Puedes apostarlo ¡Ay, santo cielo! Enseguida salen Aquí vamos Está bien, eso es genial Pero no tenías que golpeármela ¿Por qué hiciste ese ruido raro? Tranquilo, chico, tranquilo Nunca creí que diría esto Pero tengo que salir de la cocina Calamardo, la cangreburger gigante está arrasando con todo Tenemos que escapar Oye, siempre vas descalzo al trabajo Yo nunca antes lo había notado Esto no contaría como medio descalzo Calamardo, detrás de ti Abandonen el banco ¡Corran! ¿Qué le pasó a tu domo árbol? Esa semilla de soya gigante se hizo muy grande Así que la corté y la convertí en una ensalada gigante ¿Alguien tiene crotones? Creo que voy a vomitar ¿Qué sucede, Patricio? ¿Mareo de aire? No Una ensalada de ese tamaño es más de lo que puedo manejar Y ahora que he dominado la semilla de soya Puedo dominar la hamburguesa ¿De veras cómo? El rompecabezas me lo dijo La clave para derrotar a esa hamburguesa eres tú Solo debo acercarte a ella lo suficiente para que puedan hacer contacto directo ¿Contacto directo? ¿Estás segura? El rompecabezas cúbico nunca miente Bien, tenemos contacto visual Voy a ubicarte en posición Está bien, adiós Hamburguesa gigante Supongo que solo somos tú y yo Espera ¿Qué era lo que se suponía que hiciera? Son los contacto directo ¿Contacto? ¿Te refieres así? ¡Está funcionando! ¡Continúa, Bob! ¡Puedes hacerlo! ¡Todo mi cuerpo se está llenando con cangreburger! Nunca antes absorbí tanta cangreburger dentro de mi cuerpo De hecho, nunca absorbí ninguna cangreburger dentro de mi cuerpo Pensándolo bien Bien, ¿ahora qué hago? Pasen por aquí, señores Ofertas de cangreburger se reabsorbiras Papa esponja Dos poco cocidas Enterado, cambio Eso es No sean golpes Mientras duren los suministros No sean tímidos ¡Vamos! ¡Cangreburger con cebolla extra ¡Una cangreburger! ¡Primero pan! Quisiera sal Quisiera sal extra Se acabó ¿Puedo revisar? No No Déjame adivinar Una mini ensalada Dame un doble triple embalsa Decorado de lujo De cuatro por cuatro Estilo animal Alguijarros extras Con vibración exprimida Eje con grasa ligera Hazlo llorar Quémalo y déjalo nadar Aquí servimos comida, señor Ya lo hice, calamardo Dropa la burbuja Pobre esponja Dicen que haces cangreburgers muy pobres Sí Dicen que eres algo exigente Claro que sí Bueno Aquí tienes Bien, robalo, manteca ¿Qué crees? Bastante bien Solo un detalle Olvidaste Los pepinillos ¿El mejor de todos? Pues no lo creo Tú pierdes Bien, no fallaré esta vez Hagámoslo Pan, ketchup, mostaza, pepinillos No, no es así Pan, mostaza, ketchup, lechuga Luego ¡Pepinillo! ¿Mostaza abajo? ¿Pan arriba? ¿Dónde va el cangrejo? ¡Pepinillo se esperaba! ¡Piensa! ¡Me perdí! ¡Pan, zapato, mostaza, tartén! ¡Pan! ¡No! Don Cangrejo Estoy confuso No recuerdo cómo hacer nada ¿Por qué no te tomas el resto del día? ¡Oh, no, don Cangrejo! ¿Quién hará las cangreburgers? ¡Oh, no te preocupes por eso! ¡Tenemos a Calamarto! Don Cangrejo tiene razón Debo ordenar mi mente Era pan, Cangrejo, que ha hecho... ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Don Cangrejo! ¡Falta la puerta del frente! Lo siento, don Cangrejo Lo de los pepinillos tiene mi cabeza confundida Mejor me voy Y descanso el cerebro ¿Hacia dónde vivo? ¡Claro! ¡Oí que Esponja Cuadrada regresó! Aquí estoy, Robalo Burbuja Creí haberte corrido del pueblo ¡Aquí es donde pertenezco! ¡Bray! ¡Dámelo de siempre! Y esta vez ¡No olvides los pepinillos! ¡No los olvide! ¡Aún sin pepinillos! ¿Ves? ¡Fallaste de nuevo, Bob Esponja Pertedora! ¡Un momento! ¡Miren! Escondió los pepinillos bajo su lengua todo el tiempo Y también los de la última vez Y las llaves de mi auto Y debo irme ¿Por qué demoras tanto? Estoy agregándole el amor No te pagan para amar No estoy en esto por dinero Siempre recordaré estos momentos que vivimos juntos ¡Mira! ¡Qué desvían en mantequilla! Es Jim Mi primer cocinero ¡Cangrejo! ¿Ese Jim? ¿El que freía candyburgers en el comienzo de los tiempos? Te va muy bien, Jim ¿Esa limusina es de oro sólido? Ah, eso Iba camino a mi mansión de oro Junto a mi lago de oro sólido Cuando se me antojó dar un paseo Por el camino del recuerdo El bueno y viejo Jim Cuando trabajabas aquí El lugar tenía clase Sí Cuando este lugar tenía clase Muchas gracias ¿Qué decente está acá? Soy Nacho ¿Qué decente está aquí? Pero qué decente está aquí ¿Qué decente está acá? Hay que nada Los trocitos de pimiento Estaban muy gruesos Sosténla 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 De acuerdo Demasiada mostaza, ¿ves? Oh, viejo No soy digna de estar en la misma cocina con Jim Así que con el dolor de mi corazón Renuncio a mi puesto como cocinero ¿Qué estás pensando, Bob Esponja? No voy a quitarte tu trabajo Pero eres el mejor cocinero del mundo El crustáceo cascarudo merece algo mejor que yo Ambas cosas son ciertas, Bob Esponja Pero me fui del crustáceo cascarudo por una razón Verás, Bob Esponja, tienes una cualidad que Jim nunca tendrá Cobras poco Nunca lo había visto de ese modo ¿Te quedarás? Claro que sí, don Cangrejo Entonces ponte a trabajar Bueno, Cangrejo, parece que conseguiste otro infeliz El chico es buen cocinero, pero solo será un gran cocinero cuando finalmente tenga el valor de dejar este agujero Buena suerte, Bob Esponja Lo necesitarás El crustáceo cascarudo no es un agujero Oh, claro que es un agujero Pero es mío Oh Oh, qué suave Oh, qué suave Oh, qué suave Caballo Los niños adoran los caballos Gran idea poner a Patricio como un pony Le cobraré a estos niños 6 dólares por montarlo No, no lo sé, don Cangrejo Creo que Patricio solo me dejará a mí montarlo Ja, 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 tonterías Monten el pony por solo 10 borlacos Cuatro a la vez cuadruplicada mi dinero Intentemos con 5 El aleta izquierda El siguiente ¡Mi aleta derecha! ¡Caballito Patricio, regresa! ¡La fuente de dinero está huyendo! ¡Regresa! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Regresa! ¡Vamos, tonto, caballito Patricio! ¡Oh, miren! ¡Soy un caballo! ¡Soy un caballo muy tonto! ¡Sí, lo soy! ¡Patricio, Patricio! ¡Ya, también! ¡Monte al polio por diez borlacos! ¡Oh, esto es humillante! ¡Quieto! ¡Los caballos no hablan! ¡Son diez dólares por montarlo! ¿Quién es el próximo? ¡Muévete, caballo! ¡Ay, quítamelo! ¡Se acabó otro! ¡Caramba, don Cangrejo! ¿Cómo hizo para que Calamar no se dejara montar? Lo dice su contrato. Puedo hacer que trabaje como caballo. ¡Oye! ¡Aleja a tu mula de mi espectacular pony! ¡Él es un cura sangre! ¡Ah, sí, todo un semental! ¡Ah, míralo descuidado que está esta pila de basura que llamas caballo! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Este letrero de atajo despiará a Bob Esponja y a Patricio del camino! ¡Atajo! ¡Adelante, Calamardo! ¡Eh, je, 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 je! ¡Oh, oh, oh! ¡Un atajo! ¡Esto puede ser una trampa! ¡Adoro las trampas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Vamos adelante! ¡Oh, nosotros sí vamos la delantera! Je, 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 je! ¡Oh, oh, oh! ¡Patricio! ¡Tomen algo de mostaza resbaladiza, mar de tontos! ¡Era mostaza resbaladiza extra fijante! ¡Oh, repampados! Tengo un truco más para ganar. ¡Es la policía! ¡Deténganse por exceso de velocidad! ¡No! ¡Esta sí es la policía! ¡Deténgase usted por hacerse pasar por un oficial! Bahía Maldad Profunda. Aquí está su pedido. ¿Qué? Tenía hambre. ¡Ganamos! 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 ¡Yo tengo el mejor caballo! ¡Tengo el mejor caballo! Ya no quiero ser un caballo nunca más. ¡No! ¡Patricio! Muy bien, amigo. Pero recuerda, aún puedes ser lo que quieras. En ese caso, creo que quiero ser... ¡un cangrejo! ¡Pinza, pinza, 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 pinza! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡No puedes! ¡Regresa aquí con mis pinzas! ¿Te gustaría que te lleve de regreso al crustáceo cascarudo, amigo? ¡Un poco de mostaza para ti! ¡Genial! ¡Ah, un poco de amarillo para usted! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, está bien! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Y un señor mostaza para usted! ¡Y ya! ¡No puede ser! Esperen, amigos. Ya regresó con mi mostaza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veamos! Salsa de tomate, mayonesa o mostaza ¿Utilizaste toda la mostaza? Por la presente se les ordenan ustedes dos bajar a las minas de mostaza minas de mostaza y traer más mostaza minas de mostaza mostaza ¿Qué tan profundo suena? Yo me fijo No te molestes en saltar el pozo no tiene fondo Vamos por la escalera mecánica Muy bien, apártense ¿Mineros de carbón? ¿Mineros de azufre? Ajá Menores sin acompañante ¿Hola? ¿Dónde está la mostaza? ¿Dónde está la mostaza? ¡Quiero mi mostaza! ¡Ya voy, señor! Apenas lo encuentre ¡Lo amo! ¡Encontré la mayonesa! ¡Se ha hecho picante! ¡Encontré sangre! ¡Oh, no! ¡Es salsa de tomate! ¡Nos acercamos! ¡Mostaza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Encontré mostaza! ¡Mostaza! ¡Mostaza! La mostaza va a salir La mostaza va a salir Lenta y amarilla si es que va a salir ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? Creo que hay que usar la cabeza Usemos mi cabeza Esta mostaza está encima de 20 millones de kilos de presión Si la abren va a llegar hasta el cielo ¿No lo ves? Este viejo tramposo quiere quedarse con toda la mostaza Ahora, ¡ahora destápela! Baja los puños, anciano Yo no voy a lastimarte Tenías razón No vas a lastimarlo Ya vas Sigue, estás ganando No le estás haciendo daño a nadie Vamos a ver quién le hace daño a quién Vamos a ver, anciano. ¿Sabes que quieres pelear conmigo? ¡Ay, me dolió! Le hice daño. Eso quiere decir que perdí. ¡No, no, 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 no! ¡No más! Yo entiendo. ¿Hola? ¿Dónde está mi mostaza? Está en camino, señor. ¿Cuándo? ¡Ya! El Crustáceo Cascarudo ¡Feliz aniversario 117! Hoy es un gran día para el Crustáceo Cascarudo. Así que escuchen. Es una oportunidad perfecta para que Plantón cierre la fórmula de la Tandre Bull. ¿No es el Crustáceo Cascarudo? Así es. Es una proyección holográfica del Crustáceo Cascarudo. Y quiero que vigilen todas las entradas. La puerta de enfrente y la de atrás. Esas son las que están en la superficie. Hay una red de túneles y ductos de aires subterráneos. Y quiero todas las miradas vigilando. Así será, don Cangrejo. Correcto. Estudien este mapa. Estén atentos. No se queden dormidos en el trabajo. Eso es contigo, Calamardu. ¿Qué? Yo nunca me he quedado dormido en el trabajo. No me hagas recordártelo. Sí, quedó claro. Y para ayudar a vigilar a Plantón he encontrado seguridad extra. ¿Contrató a Patricio? No gastaré dinero en un verdadero guardia de seguridad. Eres mi primera línea de defensa, Patricio. Cuidado con cualquier persona sospechosa. Sí, señor. ¿Quién percebes eres tú? ¿Y para qué trabajas? Plantón no tiene oportunidad. Bien. Abran los oídos. Esta gente ha venido desde kilómetros de distancia porque adoran mis hamburguesas. Quiero que todos los empleados se comporten de lo mejor. ¿Estás escuchando algo de eso? Cada palabra, Calamardu. Cada palabra. Entonces, salgamos a vender cangreburgers. ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay! Por poco lo olvido. Don Cangrejo, espere. Hay una última decoración. Mi oda a la cangreburger. Hecha enteramente de hielo. Cielos, muchacho. Esa cosa es enorme. Y fría. Saquemos esta cosa de aquí. Mis clientes esperan. ¿Listos? ¡Fuera! Chicos, estoy bien. No tienen que gritar. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Oh, no, Patricio, levántate! Estamos encerrados. Esto arruinará el aniversario del crustáceo. ¡Queremos cangreburgers! ¡Queremos cangreburgers! ¡La puerta! ¡La puerta! ¿Cómo salimos? ¡Cálmense todos! Pasé una vida trabajando en este restaurante y sé que solo hay una forma de salir de aquí. ¿Con un diploma de la secundaria? ¡No! El ducto del aire. ¡Déjate respirar en la nuca! ¡Creo que veo una salida! ¡Perecebes es solo el cuarto de vigilancia! ¡Oh! Mi casa está en la tele. Todas nuestras casas están en la tele. ¡Garibaja de esa cama en este instante! ¡Oigan! ¡Ahí está mi casa! Tu televisor está encendido. ¡Claro! ¡No quería perderme mis programas! ¡Miren esa venita! Don Cangrejo, ¿por qué tiene cámaras observándonos? Yo... Solo quería asegurarme de que ustedes usan el hilo dental. Gracias, Don Cangrejo. La higiene dental es importante. Oigan, ¿quiénes son esos sujetos? Creo que somos nosotros. Pero, ¿quiénes son ellos? Don Cangrejo, ¿qué está haciendo aquí? Oh, ya sabes. Relajándome, disfrutando del estacionamiento gratis. Estacionamiento gratis. ¿Qué le sucede a tu mascota? No estoy seguro, pero siempre que hace eso, encuentra monedas. ¿Monedas? ¿Como en dinero? Sí, observe. Por mi pinza y caparazón, eres como un defectorcito de dinero... ¿Cómo lo llamas? Un marcador. ¿Será caracol? Oye, Bob Esponja, ¿por qué nunca traes a tu pequeño marcador a trabajar contigo? Usted dijo que las mascotas eran portadoras de enfermedades y nunca debíamos llevarlas al trabajo. Pero eso fue antes de que supiera que tenía un talento tan increíble. Sí, pero por algún motivo le causa un gran malestar a Gary. Yo nunca podría hacerle eso. Yo sí podría. El crustáceo cascarudo. Listo, dame monedas. He estado trabajando en esto durante meses. ¿Qué es tan gracioso, don Cagrejo? Hola, Bob Esponja. Oye, oye, no estabas limpiando el contenedor de basura. ¿Ya terminé? Entonces, Fe, ocúpate del inodoro, por así decirlo. ¡Sí, señor! Oiga, ¿qué está haciendo con mi cambio? Su cambio, fiesta en el suero es de cualquiera. ¡Oiga! Necesito bolsillos para mis bolsillos. No sé, no es solo bolsillos de nada. Oigan, ¿a dónde se van todos? Esperen, regresen. Bien, váyanse con mi nuevo buscador de dinero. Aquí quiero si necesitas. Oiga, ¿dónde está mi cambio? Eso apesta. Ese no es el avión. ¡Feliz! Oye, ¿quién puso esto aquí? Salón de juegos. Encontramos el tesoro al final del arco iris. Cambio. ¿Qué es eso? Igual que quitarle el dulce al niño. Y entonces hizo bus. Y las monedas volaron de la máquina. No se preocupe, señor. Llegaremos al fondo de esto. Nos vieron. Hora del plan B. Gracias por su dinero. ¿Qué? Vamos, Harry, rápido. Vamos, vamos. ¡Don Cangrejo! ¡Qué vergüenza! ¿A qué te refieres? Solo estoy presumiendo de Rory. ¡No me mientas! Sé que está usando a Gary para robar dinero. No estoy haciendo nada de eso. ¿Acaso no tienes trabajo que hacer? Oh, eso es gracioso. No, si fuera gracioso, no tendría que contratar a gente como tú. Eso fue hiriente, don Cangrejo. Lo sabe. Pequeño gritón. O yo nunca. ¿Usted nunca qué? ¿Aprendió a usar un lenguaje decente? ¿Por qué ahora te atreves a hablarme en ese tono? ¡El premio gordo! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Ven con papá! ¡Oh, cielos! Sí, está en muy mal estado con el impacto de todo ese metal, pero se repondrá. Doctor, ¿cómo ocurren estas cosas? Creo que tuvo algo que ver con esto. Oiga, mi imán de refrigerador de Sirenumán y Chico Percebe. Sí, parece que su mascota se lo tragó. Tiene una atracción magnética muy fuerte. ¿Por qué es un imán? ¡Eso es, don Cangrejo! Señor Calamargo, ¿por qué estas billeteras andantes no están gastando? ¿Por qué están viendo cómo cocina Bob Esponja? Bueno, no está maximizando su rapidez con esos malabarismos, pero vaya que el muchacho tiene talento. Y talento es igual a dinero. ¡Tengo visión de rayos X! ¡Puedo ver otra vez de las paredes! ¡Cálmate, muchacho! ¡Te veré las paredes! ¿Por qué hizo eso? En el negocio de los restaurantes se llama Cocina Abierta. Para que los clientes puedan ver trabajar al cocilero. ¡No sé si puedo soportar esa presión! ¡Patrallas! ¡Nasiste para ser artista! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Hola a todos! ¿Quién tiene hambre? ¡Nan,an,an,an! Supongo que yo. Bienvenidos sean hoy en la cocina del Jack Bob. Cocinando, voy bailando, su hambre quedará saciada. ¡Suerte, por favor! ¡Oh! El pequeño Chef Bob es una sensación. Tengo que admitirlo. Ese nuevo acto de comedia de insultos está trayendo dinero. ¿Qué es esto? Es una lista de cosas que el Chef Bob necesita para su camerino. ¿De veras? ¿Algas frescas recién cortadas? ¿Una manicurista para la mano de títeres de Bob Esponja? ¿Qué? ¿Un camerino más grande? Mientras tanto, simplemente tomaremos tu oficina, Gordín Flon. ¿Gordín Flon? ¿Gordín Flon? ¡Ni soñar! ¿Cuál es el problema, Cangrejo? ¿No te gusta el dinero? ¡Por supuesto que me gusta! La oficina estará lista en cinco minutos. Chef Bob, creo que tus insultos son malos e hirientes. ¿Qué dices? ¿Volvemos a las rutinas de las cangreburgers, eh? ¿Necesito recordarte que mis insultos pagan tu salario? Sí, señor. Digo, no, señor. Chef Bob, me robaste la línea. Yo digo todos los insultos por aquí. Oh, lo siento, Calabardo. Tienes toda la razón. Oh, bueno, gracias. En realidad no es tan importante, pero yo... Vamos a compensártelo. Hola a todos. Me gustaría presentarles a un muy buen amigo mío. Calabardo, ¡un tentáculo! Oh, por favor, tú también eres demasiado amable. Iba a preguntarle a Calabardo cuántos años tenía, pero luego recordé que no podía contar tantas cifras. De acuerdo, eso es todo. No puedes hablarle a Calabardo así. Es uno de mis mejores amigos. Ese es aún más insultante. ¡Mis clientes! De acuerdo, fue suficiente. Chef Bob, tú estás despedido. Señor Calabardo, ¿puede hacer los honores? Déjame ayudarte a estar en un lugar más cómodo. ¡Como la alcantarilla! Hoy he aprendido una lección muy valiosa. ¿Ser siempre tú mismo y no esconderte detrás de una marioneta? Bueno, sí, eso también. Y al no golpear la mano en una caja registradora. Don Cangrejo, ¿qué haces? Hola, Bob Esponja. Solo estaba usando una vieja pasta dental que encontré para remendar este hueco en la pared. Qué bueno que no contrató un profesional para hacer eso. ¿Y por qué es eso, señor Calabardo? Porque entonces solo tendría que repararlo una vez. ¿Y de qué sabor es? Es solo un hueco en la pared, chico. No tiene sabor. No, me refiero a la pasta dental. Oh, creo que es. Mira, Don Cangrejo, el pequeño hueco en la pared acaba de convertirse en un hueco mediano en la pared. Hora de sacar el hilo dental. Gracias otra vez por dívanos el crustáceo cascarudo, papá. Sí, mamá nunca nos trae aquí. Cuando quieran, chicos. Qué raro. Con cuidado. Oigan, pusieron autoservicio. Lo hicimos. Genial, quiero tres cangreburgers grandes con papas, cangrecola y dos extra grandes de cangreanillos. ¿Es pasta dental? Muchacho, no sé cómo se me ocurre esta cosa, pero creo que tengo un ganador. Vamos a poner un autoservicio. ¿Un auto? Suena como un montón de trabajo extra. Para ti querrás decir. Eso le costará dinero. Tonterías. La haremos gratis. Ahora podré conseguir una cangreburger de la forma más simple posible. Ordenando una. Me gustaría una cangreburger, por favor. Con extra fórmula secreta. ¡Hola! ¿Esta cosa está encendida? Señor Calamardo, ¿algún cliente? Ninguno que escuche. Oh, ahí viene uno ahora. Oiga, oiga. ¡De vuelta! ¡De vuelta! Una cangreburger grande con papas fritas. Con papas, se lo tengo. Enseguida se lo traemos, señor. ¿Qué? ¿Están cerrados? ¿Y ahora es que me lo dice? Aquí tiene, señor. La salsa de tomate está en la... ¿Alguien ordenó una cangreburger? Nadie, ¿eh? Pues la arrojaré a la basura. ¿Quién pidió la cangreburger doble con papas fritas extra que eso? ¡Eso, señor! ¡Una orden! En eso estoy. ¡Deprisa! ¡Tengo 26 órdenes más! ¡Saleme! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Esa ventana no! ¡La otra! ¿Estás seguro que la mano? Estos clientes de aquí parecen muy hambrientos. Oiga, ¿cuánto tengo que esperar por mi pedido? ¿Y estos? ¡No! Oiga, cuidado. Acabo de repintar esta cosa. ¿Ah, sí? Y yo acabo de repintar esta. Veo que usó el extra brillante. Trozos de carnada aquí. Servicio rápido. Ténganlo mientras están fríos. Parece que el autoservicio de cangrejo realmente está dando dividendos. ¡Para mí! Oh, no. Otra vez. ¡Oh, rayos! Ahora hay una fila. ¡Mire por dónde va, anciano! ¡Es la segunda vez! ¡Soy muy viejo para esperar! ¡Trozos de carnada! ¡Obténganlos antes de que se me caigan los brazos! ¡Están por todas partes! ¡Don Cangrejo! ¡Retrocedan! ¡Llévense a Calabardo, no a mí! ¡Hola, Calabardo! ¡Don Cangrejo! ¡Tenemos que hacer asdo! ¡Los clientes se están volviendo locos de hambre! ¡Se están amotinando! ¡Esta vez es verdad! Tranquilos, chicos. ¿No creen que ambos se están exagerando un poco? A duras pelas, esto es un motín. ¿Está bien? ¿Yo resolveré esto? ¡Más autoservicios, más dinero! Oigan, ¿quién come papas fritas? ¡No se preocupe! ¡Podemos arreglarlo! ¡Basta dental! ¿Tendríamos que comprar más pasta dental? Cuando el arte se hace viejo, normalmente se vuelve más caro. Las pinturas de Calabardo algún día podrían valer millones. ¿Millones? ¡Fuera de mi capito! Ahora, todo esto es mío. Está bien, Don Cangrejo. Ahora, todo lo que necesito hacer es recostarme y ver mi arte volverse más valioso. Soy un tazador de arte muy importante y yo digo que esto llamado arte nunca valdrá ni un centavo. Oiga, Eugenio H. ¡Eugenio H. Cangrejo no pierde dinero! Debe haber algo que pueda hacer para que este arte valga mucho más. Bendito, Don Cangrejo, ese puñadito de monedas me ha legitimado. ¿Quién quiere el autógrafo de un verdadero artista, eh? Bueno, las pinturas pueden volverse más valiosas cuando el artista ya no está con nosotros. Ya sabe, fuera del panorama. Fuera del panorama, eh. Creo que puedo arreglar eso. Dos, tres, siete, den el fondo. Oh, ahí está. Dos, tres, siete, el fondo. Oh, recuerda, Calamardo, los verdaderos artistas acéptan lo desconocido. Eh, ¿hay alguien aquí? Traigo una entrega del crustáceo cáscaro. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué gritamos? ¡Monstruos! No son monstruos, Calamardo, son mis amigos. ¿Qué tal Bob Esponja? Calamardo Tentáculo. Estoy seguro que el señor Calamardo está fuera del panorama. Así que díganle al viejo cangrejo cuánto valen mis pinturas. ¡Espera! Calamardo, entrega. ¡Ray, me hace cosquillas! Sígame, señor Calamardo. Tengo un vehículo especial para entregas justo para un gran artista como usted. Bueno, así está mejor. Al fin, algo de respeto, sí. ¡Entra! Espere, ¿por qué necesito un cohete? ¿A dónde va esa entrega? Marte. Oh, Marte. Vaya. Adiós, Calamardo. Bueno, eso fue repugnante. Bien, ¿quién quiere hablar sobre mis pinceladas y uso del color? Hice todo lo que pude para alejarte de aquí a salvo. ¡Pero ahora me estás metiendo con mi dinero! ¡Córrate, Don Mardo, corre! Oye, ¿qué tal un poco de apoyo aquí? ¡Corra, Don Cangrejo, corra! ¡Pero un poco más lento que Calamardo! ¡Vamos, Calamardo! ¡Destruye estas pinturas antes de que Don Cangrejo regrese! ¡No puedo hacerlo! ¡Son demasiado magníficas! ¡Oye, oye, oye! ¡Aléjate de mis pinturas! ¡Oh, no siento pinturas! ¿No son ustedes? ¡Oh, no! ¡Sí, sí, esto sí es arte verdadero! ¿Qué? ¿De veras? ¡Tan visceral, tan peligroso! ¡Sí! ¡Sienta mi arte! ¡Pinturas en paz, monstruo! ¡No! ¡Ese fue el arte en vivo más emocionante que jamás haya visto! ¿De veras? Entonces, debe valer millones. ¡Oiga, fuera de mi camino! ¡Vaya! Entonces, ¿cuánto va a darme por todo esto? ¡Nada! El arte vivo se trata del momento. No puede ponerle precio. ¿Qué? ¡Espere! ¡Vuelva acá, traidor! ¡Oh, Don Cangrejo! ¡Calamardo! ¡Oh! Y realmente así fue como obtuve esta obra maestra. ¡Oh! Un artista. ¡Soy rico! ¡Y yo ayude! Otro día, otro dólar. ¿Qué habrá estado haciendo Don Cangrejo desde la última vez que lo vi y se fue a casa a hacer nada hasta este preciso momento? ¡Ay! Cascarudolandia. El Crustáceo Cascarudo. ¡Pop Esponja! ¡Llegas justo a tiempo para la gran inauguración de Cascarudolandia! ¿Cascarudolandia? Sí, Cascarudolandia, donde un niño puede divertirse por el precio justo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenido al Crustáceo Cascarudo! ¿Cuál es tu nombre? ¡Mondro! Un placer conocerte, Mondro. ¡Ja, ja, 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 ja! De acuerdo, dinero. Digo, niños, es hora de la gran inauguración del dinero. ¡Cascarudolandia! Niños, prométanle al tío Cangrejo que si tienen hambre mientras juegan, vendrán adentro a buscar unas nutritivas Cangreburgers. ¡Lo prometemos! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Esta es... ¡Cascarudolandia! ¡Sí! Fuerte aventura. El mundo de las mangueras. Rodeo de tostadoras. Nave espacial fantástica. ¡Way! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Esto me recuerda! Olvidé darles estos libros de colorear retornables. Todo aquel que lo devuelva conocerá a Cangreburguito el payaso. ¡Ciiertanse y no olviden comer muchas Cangreburgers! ¡La comida favorita de Cangreburguito! ¡Cangreburguito! ¡Cangreburguito! ¿Dónde está Cangreburguito? ¡Llegará después de que yo cuente todo el dinero! ¡Entreténlos! ¿Entretenerlos? ¿Cómo haré eso? ¡No lo sé! ¡Pero lo vas a hacer! ¡Don Cangrejo! ¡No puedo seguir entreteniéndolos mucho tiempo! ¡Sólo piensas en ti mismo, Bob! ¡Sal allí y diviértelos! ¿Qué pasó con tus brazos y tus piernas? Los niños las están usando como boomerangs. ¿Boomerangs? ¡Oh, no! ¡Me romperán los cristales! ¿Qué vamos a hacer? Bien, ahora ya conté todo el dinero. Diles que Cangreburguito ha llegado. ¿De veras? ¿Ya está aquí? ¡Oh, cielo, 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 cielo! ¡Sal allí! ¡Díselo! ¡Escuchen, niños! ¡Cangreburguito el payaso ya está aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¿A quién quieren? ¡Cangreburguito! ¿Cuándo lo quieren? ¡Ahora! ¡Cangreburguito! 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 ¡Hola, niños! ¿Están listos para conocer a Cangreburguito? ¡Sí! ¡Muy bien! Aquí lo tienen. ¡Hola, niños! Gracias a todos por venir. ¡Gracias! ¡Pueden comer muchas Cangreburghers! ¡Lo hiciste otra vez! Yo diría que sí, Bob Esponja. ¿Cómo pudo, Don Cangrejo? Le prometió a esos niños que vendría Cangreburguito el payaso. Pero solo vieron a... ¡Tacañín, el tacaño! ¡Oye, yo no soy tacaño! ¡Puedes devolver este tomate a la cocina! Pero, ¿qué hay del verdadero significado del verano? ¿Qué hay de los niños? ¿Los niños? No me importan los niños. Solo me importa el dinero de sus padres. Que sus pobres mentes sean fácilmente manipuladas por parques baratos y payasos sin talento no me incumbe en absoluto. ¡Es la supervivencia del más fuerte, Bob! ¡La supervivencia del más fuerte! ¡La supervivencia del más fuerte, Bob Esponja! ¡La supervivencia del más fuerte, Bob Esponja! ¡Hola, niños! ¡El tío Cangrejo tiene que ir al banco ahora! ¡Atrápelo! Creo que nunca sabré el verdadero significado del verano. Antes creí conocerlo, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿No fue esta mañana? Sí. ¡Venga aquí, señor Pantanones Cuadrados! ¡Es un milagro de verano! ¡Cielos! ¡Miles de dólares volando al viento! Creo que este es el verdadero significado del verano. ¡Ya estoy listo para negociar! ¿Ve algo que le guste? Sí. Le daré un dólar cincuenta por esta sombrilla. Un dólar cincuenta por eso, pero es una antigüedad. Le perteneció a una reina. ¡Diez dólares! ¿Diez dólares? Está llena de huecos. Era de la reina de Suiza. ¿De la reina de Suiza, dice? Esta sombrilla no es de ninguna reina. Bien, señor cazador de cangas. ¡Cinco dólares! ¡Aquí tiene! ¡Ah! El dulce olor de un tonto sin remedio. ¿Saben un mejor? Hola, don cangrejo. ¿Qué está haciendo? Tengo una venta de jardín. Den un vistazo. Oye, Patricio, mira esta cosa. Es genial, ¿no? Eso se parece al destupidor de inodoros que bote ayer. Eso no es un destupidor de inodoros. Esto es una antigüedad. Es un cucharón de sopa del siglo XVII, ¿ves? Cielos, se está abusando mal el mío. ¿Cuánto? Cinco dólares. Solo tengo siete. Hecho. Patricio Estrella, eres un comprador muy listo. Cielos, mira esta ingeniosa gorra para beber soda. Debió pertenecer a alguien que fue el número uno. Solo ha habido un total de un puñado de números uno en la historia de siempre. Así es, Bob Esponja. Y tú eres uno de ellos. ¿En serio? Esta gorra dice, oye, soy número uno y dejo a la gravedad servir mi trago. Esta gorra fue hecha para ti, chico. Tú naciste para usarla. Disculpe, señor, pero ¿es usted el proveedor de esta venta? Sí, lo soy. Entiendo que está vendiendo esta rara y novedosa gorra para beber. La vendí. Déjeme explicarle. Estoy preparado para darle 500 dólares por esa gorra. No tan deprisa. Yo le daré mil por esa gorra. Yo le daré 100 mil dólares en efectivo por dicha gorra. Hijo, le daré un millón de dólares por esa gorra. ¡Cobesponja! Soy el fantasma de las gorras de beber. Y vine a decirte que la gorra de beber soda que posees está embrujada. ¿Embrujada? Sí. Una vez perteneció a un hombre que ahora está muerto. ¿Qué hombre? Ah, Spity. Algo. ¿Swiddie qué? Ah, Spity. ¿Cuál es Jägerman Jensen? Él debió ser el número uno. Número uno en Cocolandia. Ahora escucha. Un mal caerá sobre ti si no devuelves la gorra inmediatamente. 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 ¿A su dueño? Sí. ¿Ahora mismo? Sí, sí. Debe ser devuelta a su dueño ahora mismo. Hola, don cangrejo. Ah, papa esponja. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, solo devolví a la gorra de beber soda embrujada a su dueño original, Smith y Warren Jägerman Jensen. ¿Qué? No hay ningún Smith y Warren Jägerman Jensen. Claro que sí. Está enterrado en el cementerio de flotadores. ¿Cómo? Pero acabo de inventar. Dame esa pala. Cada día está más tonto. Don cangrejo. Él era el número uno. Oh, es hermosa. Ven con papá. Papo, Smiti, suéltala. Descansa en piezas, Smiti. Tengo la gorra del millón de dólares. Oye, hombre, esa es mi gorra. Devuélvemela. ¿Qué? Ni los dueyes. Solo vuelve a la tumba, saco de huesos. Adelante. Adiós. Supongo que tendré que quitártela. Sí, claro. ¿Tú y qué ejército? El ejército de los muertos vivientes, tontuelo. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! Un millón de dólares. Tengo un millón de dólares. Oh, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mira, ¿cuándo volverán? Oh, aquí están. La tengo. La rara y novedosa gorra para beber soda. Comencemos la oferta con un millón de dólares. ¿Qué? Lo quiere todo de una vez. ¡Qué buen chiste! Oigan, el pobre tonto no bromea. ¿No lo escuchó? Hallaron todo un almacén lleno de ellas. No valen nada. Démosle un gran aplauso a tu cangrego. ¿Por qué estás gritando? Nada. Solo me gusta gritar. Hazte a un lado. Estás bloqueando mi cartelera de hacer dinero. Cuando como en el crustáceo cascarudo, todo lo que siento es una oscura y vacía sensación dentro de mí. Ve, estrella 7. ¡Auch! ¿Mi cartelera de anuncios? No, viejo. ¿Por qué la censura? La cartelera comunitaria es para todos. No puedes solo quitar algo porque piensas que es falso. Don Cangrejo, el surfista tiene razón. La cartelera es agrada y debe ser respetada. Querido P estrella 7. Siento que hayas tenido una mala experiencia en el crustáceo cascarudo. Prometemos hacerlo mejor en el futuro. Firma Fría Hamburguesa 139. ¡Crisis resuelta! ¿No? ¿Crisis resuelta? Es más, crisis habladora. ¿El chico detrás de ti? ¿Tres? ¿Qué tal? ¿Hablador y carcajadas? ¿Cuál es el punto? Podría ser una mejor hamburguesa hecha de lodo. ¿De dónde vienen todas esas notas? ¿Lápiz es papel? ¿Lápiz es papel? Quiero expresar todo lo peor de mí. ¿Por qué no? Y no olviden alimentar su odio con algo de nuestro menú. Si solo pudiera saber quién es este P estrella 7. ¡Hola! P estrella 7 es mi nuevo héroe. ¡Oigan, ese soy yo! Sí, claro. Él de verdad sabe cómo quejarse. Pero no me estaba. P estrella 7 es genial. Porque es anónimo. Sí, es genial porque es un pequeño ratón. Tal vez no te guste lo que P estrella dice. Pero tienes que aceptar que él dice la verdad. Es un héroe de verdad en estos tiempos de problemas. Ay, bueno. Tal vez tenga que hacer mejor mis cangreburgues para que P estrella 7 les guste. No, no es un perfecto círculo. Tal vez sí quito un poco de este borde. No, ahora el otro lado está un poco firme. Solo lo pondré un poco por aquí. ¡Ay, ahora es más pequeño que esa! Oye, Calamardo. Sí. P estrella 7 no ha respondido mi nota aún. Oh, sí. Él respondió hace horas. ¿Por qué no me dijiste? Porque no me importa. Esta es para mí. Fría hamburguesa 139 más bien bebellorón 139. Saludos, P estrella 7. Su injuriosa hipérbole ha disminuido tu credibilidad. ¿Por qué tenías que decir eso? Tienes razón. Creo que debí ponerlo en la cartelera de anuncios. Firma, Chico Apuesto 42. Tal vez seas muy apuesto, Chico Apuesto 42. Pero eres muy cruel. ¿Gustase o cascarudo? Piña 1 a papá enojado. Adelante, papá enojado. Este es papá enojado. Te copio, Piña 1. ¿Algún movimiento? Negativo. Piña 1 a Flor Delicada. Adelante, Flor Delicada. Me niego a responder por Flor Delicada. Pongan los radios en silencio. Esperen un segundo. Veo algo. Entonces, eso es lo que pasa con las mantas de ketchup. ¡Sorpresa, P estrella 7! Apareció. ¡Romperé en pedazos! Patricio, tú eres P estrella 7. Bueno, de eso se trataba mi última nota, Bob Esponja. Estaba molesto porque las personas entendían mal todo lo que decía. Cuando dijiste que las cangriburgues te recordaban a viejos guantes de béisbol, ¿te referías a que te recordaban tu descuidada juventud? Sí, eso creo. ¿Escuchaste eso, cartelera? No eras tú. Nunca fuiste tú. Fuimos los monstruos todo el tiempo. ¡Yujú, Bob Esponja! ¡Hora de levantarse! ¡Voy! ¡Buenos días, don cangrejo! Se me ocurrió una solución para tu problemita del techo. Ahora puedes cocinar, aun si no puedes volver a bajar. ¡Oh, gracias, don cangrejo! ¡Y empieza a producir dinero! ¡Ay, Stuffy! Creí que nunca volvería a verte. Aunque hay algo que parece no estar bien. La voz. Muy corta, muy larga. ¡Perfecta! ¡Perfecto! ¡Igual a mi antigua cocina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy listo! ¡Calamardo! ¡Sale la orden! ¡Oh, sí! Estoy atrapado en este techo. Hmm. ¿Cómo les bajo estas cangreburguer a los clientes? ¡Ah! ¡Eh, huracca! ¡Oye, oye! ¡Quiero mi cangreburguer! ¡Oye! ¡Oigan, cálmense todos! ¡Estoy seguro de que podemos resolver algo que no involucre violencia y reembolsos! ¡Oigan, afuera! ¡Están lloviendo cangreburguers! ¡Guau! ¡Quieto! Llevaré una cangreburguer y una bebida, por favor. ¡Dije, y una bebida! ¡No! ¡Está fría! ¡Pagué por una comida caliente! ¡Sí! Quizás si subimos allá, las comeremos frescas. ¡Vamos al techo! ¡Guau! Mejor hago espacio aquí arriba. ¡Qué delicioso! ¿Sabes, chico? Al principio pensé que eras un perdedor miedoso, débil, llorón, asustadizo y perseverado. Pero este restaurante en el techo tuyo de veras tiene mi negocio floreciente. ¡Ojalá hubiera convencido a Calamardo de que se nos uniera! Finalmente, este lugar tiene algo de clase. ¡Ahora puedo disfrutar este lugar! ¡Diez más, Bob Esponja! ¡Entendido, señor C! ¡Mi dinero! ¡No están afuera, ¡es horrible! ¡Esto es un mal servicio! ¿Lluvia? ¡Pero estamos bajo el agua! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Un poco de viento nunca lastigó a nadie! ¡Oigan! ¡Bob Esponja, los estamos perdiendo! ¡Haz algo! ¡Sí, señor! ¡Buen trabajo, muchacho! ¡Muy impresionante! Oye, ¿qué pasa con todos estos hombres encarcelados? ¡Me están poniendo un poco nervioso! Bueno, somos una prisión familiar ahora. Cumplan su condena con nuestra nueva gangue de burgas de la prisión. Servida en una celda con su propio número de prisionero, tiene con grilletes de juguete. ¡Guau! ¡Es delicioso! ¡Así es! En el crustáceo cascarudo puedes encerrar tu hambre y tirar la llave al mar. ¡Crisis evitada! ¡Es hora de dejar que Plantón salga del agujero! ¡Abre allí, muchacho! ¡Contrólate, prisionero! ¡Tenemos una nueva celda para ti! ¡Bien, llegó el correo! ¡Veamos a quién tenemos aquí! ¡Dientes! ¡Cuatro ojos! ¡Zurdo! ¡Gordo! ¡Dedos! ¡Ahí está! ¡Elástico, nudillos, bingo, blami, ruedas, bailarín rojo, trapezo, guiño, tirador! ¡Gracias, pobrezona! ¡No hay de qué, chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, oficial! Estoy aquí para supervisar la liberación de Plantón. Sentencia terminó. ¿Qué? Pero aún me quedan muchos castigos para él. Disfruta de tu prisión libre de plantón, Eugenio. Espero que valga la pena lo que pagas por ella. ¿Pagar por ella? ¿Qué quiso decir? Hogar, dulce hogar. ¡Ah! ¿Más malvaviscos para su chocolate caliente? ¡Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes idea de lo mucho que cuestan? ¿Esos lujos en prisión? Estos cobertores son dobles. Esto no es un hotel cinco estrellas. Esta televisión no es gratis. Ni tampoco estas sillas pasajeadoras. Y este es tu error más gustoso. Desde ahora, no más cangreburgers a los prisioneros. ¡Ya sigo injusto y cruel! ¡Y no más tomates! Vámonos, busquemos otra prisión donde comer. ¡No, no, no! ¡No regresen! ¡No puedo perder más clientes que pagan! ¡Oh, estoy arruinado! ¡Ordene aquí! ¿Qué haces, chico? ¡Hago cangreburgers! ¡No, no! ¡Tú hiciste tu última cangreburger! ¿Quieres decir la última del turno matutino? ¡No, de todas! ¿Quieres decir la última de todas hoy? ¡No, quiero decir la última de todas, todas! ¡Estás despedido! ¿Despedido? ¡Te recontrataré! ¡No, por favor, don cangrejo! ¡Recontrato y me haré lo que sea! ¡Entonces sígueme! Museo del Crustáceo Cascarudo Museo del Crustáceo Cascarudo Regalos, recuerdos ¡Esto sabe bien! ¡Aún fallé otra vez! ¿Convirtió al Crustáceo Cascarudo en un museo? ¡Así es, chico! ¡Ahora todo es historia! Pero tú, tú tienes el trabajo más importante Recuerdos, sombreros y espaduras Tú las visitas y vendes baratijas en la tienda de regalos Sí, pero si alguien quiere una cangreburger ¡Oh, tenemos suficientes cangreburgers aquí mismo en el congelador! ¿Ves? Los clientes en el museo pueden cocinar las sambuliezas ellos mismos ¡Sí, es tan conveniente! ¿Y qué hay de mí? No te preocupes, Calamardo ¡Estás despedido! ¿Y también seré recontratado para un nuevo trabajo en el museo? No, solo estás despedido ¿Qué? No, usted no me despide ¡Renuncio! Ya tengo mi carta de renuncia lista Querido Don Cangrejo Tiene una entrada No puede estar aquí sin una ¿Qué rayos? Yo, yo, yo Presento mi renuncia de este grasoso establecimiento Trabajé duro, mucho tiempo bajo su pinza de hierro ¡Ahora soy libre! ¡Libre! Para vivir mi sueño de ser un bailarín de ballet ¡Ja, ja! Y el primer clarinete de la orquesta de fondo de bikini ¡Ja, ja! Y finalmente publicaré mi novela de misterio suspenso ¡Márquete para todos! Hola y bienvenidos al Museo del Crustáceo Cascarudo El hogar original de la Cangreburger Ahora disponible en la sección de congelados de su supermercado local Y no olviden comprar recuerdos en la tienda de regalos ¡Bien hecho! ¡Abraza el futuro! Y así nació la Torre Cascaruda ¿Por qué alguien se quedaría en un hotel en fondo de bikini? Está en medio de la nada turística No hay nada que hacer salvo ser picados por las medusas ¡Ven! ¡Ay! Vamos, pasen ¿No es hermoso? Y los empleados del nuevo hotel ¡Mi primer huésped del hotel! ¡Miren cómo lo traigo a bordo! Bienvenido a la Torre Cascaruda Donde nuestro lema es Nunca le negaremos a un huésped Ni aún la más ridícula petición ¡Oh, es magnífico! Me gustaría una Cangreburger doble sin cebolla y pepinillos extra Si quiere una Cangreburger Tendrá que alquilar la habitación y ordenar el servicio ¡Oh, solo tengo una hora para almorzar! ¡Ah, ya lo trajo a bordo como un profesional! Está bien, calamardo Te encargarás de la recepción Quisiera una Cangreburger, por favor Esto ahora es un hotel Si quiere una Cangreburger Tendrá que tomar una habitación y ordenar servicio a la misma Está bien Una Cangreburger y una habitación Con queso ¿Puede ponerle queso a la Cangreburger? Patricio Tú vives a 400 metros de aquí ¿Por qué quieres alojar tenes de hotel? A veces necesito alejarme de todo Ah, este hotel tiene de todo Dame eso y ahora firma No sabía que había un examen No estudié Patricio, todo lo que tienes que hacer es escribir tu nombre Bien, de acuerdo ¿Le importaría? No, mire ¡Listo! Te acercaste Aquí tienes tu llave Necesitaré ayuda con mi equipaje ¿Cómo que equipaje? Acabas de averiguar que esto es un hotel ¿Esto es un hotel? ¡Bombe esponja! Sí, calamardo Lleva a Patricio y su equipaje a su habitación ¿Qué hay de mi Cangreburger? Y también llévalo una Cangreburger Calamardo, lleva el equipaje de Patricio a su habitación Y tú, prepara la Cangreburger No, don Cangrejo, yo... ¿Qué sucede? ¿Te asusta una tarea manual? Me llamo, calamardo Y tengo que trabajar para ganarme la vida Bien, vamos, Patricio Este ascensor es solo para huéspedes Toma el de empleados ¿Qué hay en estas maletas, piedras? Oye, sí son piedras Porque tu maleta está llena de piedras Yo no te digo cómo vivir tu vida Tu habitación Y disfruta tu estardía Calamardo, espera Sigue trabajando bien Y habrá más de donde vino eso Su Cangreburger, señor Oye, calamardo Bonita piedra Un momento, Bob Esponja Aquí tiene buen hombre Gracias, Patricio Hay muchos más de donde vino ese amigo Calamardo ¿Ahora qué? No me gustan las cortesas en mi sándwich Es un panecillo Es todo corteza ¿Cómo se supone que se descortece? Pílalo Contento Servicio a la habitación Las 50 Cangreburgers que ordeno ¿Podrías hacer algo más por mí? ¿Por qué no se lo pides a Bob Esponja? Buena idea, calamardo ¿En qué puedo servirle? Necesito que te comas estas Cangreburgers conmigo Oh, sí, señor Espere Patricio necesita tu ayuda ¿Qué? ¿Por qué no me lo pidió antes de que bajara por las escaleras? Me dijo que no quería molestarte Pero ya lo superó ¡Hurra! Gracias, calamardo Don Cangrejo, esto es ridículo Patricio está siendo totalmente irracional Él puede ser tan irracional como quiera La placa, calamardo, la placa Pero, don Cangrejo Al huésped no se le niega nada Hola, Patricio ¿Necesitas que Calabardo suba de inmediato? Ya va para allá ¿Un baño de burbujas? ¿Por qué te daría un baño de burbujas? Porque don Cangrejo dijo que lo harías Asegúrate de dejar mi espalda extra reluciente de limpia ¡Se acabó! ¡Ya tuve suficiente! Calabardo, espera El inodoro se volvió a desbordar Oye, no puedes tomar ese ascensor Eres un empleado ¡Ya no más! ¡Renuncio! ¡Puedes renunciar! Por fin Un lugar genial para los adolescentes ¿Eso fue en serio? ¿Así es? Perlita, eres una genio Mira cuántos clientes jóvenes a la moda Olvídate de Calabardo No pudo ajustarse a la época Deberás, eres una visionaria Gracias, Bob Esponja Tengo una visión de 20 a 20 Bueno, y a estas personas también Volveré a la cocina Los clientes están listos Pero no tanto como mi plancha Bob Esponja, una orden Dos ensaladas No sé qué son Tengo que estar al día No quiero terminar como el viejo Calabardo Pero en nombre del peinado de David Jones ¿Qué rayos es una ensalada? Aquí tienes dos muy ensaladas ¡Santo cielo! Esas no son ensaladas Llévatelas y quítales la carne El pan y los condimentos Pero solo quedaría la lechuga y el tomate Exactamente Muy bien Está bien Sin pan Sin esto Eso es Sin carne Oh, sí Sin duda es la comida más de moda que haya visto ¡Eso es genial! Dos ensaladas Eso fue horrible Creo que nunca más volveré a preparar una sabrosa y perfecta cangreburger No creo que mi corazón pueda soportarlo ¿Dónde está la plancha? Vamos, Bob Esponja Tú eres moderno Sabes que la comida frita está fuera de moda Así es Mira el nuevo menú que preparé ¿Ensalada y té? ¿Dónde está la cangreburger? No seas tonto Esto no está de moda Oh, y tampoco necesitarás esto Pero... Como sea Tengo algo mejor para ti Oye, amigo ¿Necesitas que te lleve? Voy en camino a la gran convención de tontos Esto es humillante Soy un cocinero de comida frita, por Dios Podrán quitarme mi espátula Pero cuando me quitan mi dignidad Entonces sí me enojo Voy a ir a la oficina de don Cangrejo Y le diré que esto es demasiado Hola, calamardito Estamos listos para que nos deslumbres Con tu restaurante cinco estrellas Eh, calamarino Debo explicarte algo ¿Qué tienes que explicar? Que tú, calamardo Tentáculos Que solo te ocupaste de comer moscas En secundaria ¿Estás tratando de hacer pasar Un miserable puesto de hamburguesas Por un restaurante De cinco Estrellas Jimena, 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 Jimena Jimena, Jimena Jimena, 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 Jimena Jimena, 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 Jimena Willie Los *** vienen juntos Los ubicaré de inmediato ¿Cómo hiciste todo esto? Fue fácil Dejé mi mente en blanco Y don Cangrejo y Patricio Ya me ocupe de ellos Por aquí, por favor Buenas noches, señor Permítame recomendarle el roast beef kangry burger Con el mejor corte de la carne más selecta Y relleno con hierbas de nuestro jardín Acompañado por nuestro famoso paté de mariscos Con algunas algas marinas Dispiración árabe y servido con una guarnición de coral Sobre una tabla de caoba ¡Eso es! ¡Realmente fantástico! Gracias, señor ¡Pegisquenme porque estoy soñando! ¡Wow! Si necesitas algo más, te ama, mami ¡Va, esponja! No sé cómo agradecerte por todo lo que estás haciendo Dar un buen servicio y respirar Y sé cómo hacerlo ¡Funcionó! No puedo creerlo Calamarino cree que tenga un restaurante cinco estrellas Y llegó la hora de hacérselo notar ¡Eh, Calamarino! Estoy esperando Está bien Lo admito Todo esto es fabuloso La comida La atmósfera Todo es fabuloso ¡Oh, sí! Siendo así, necesito que leas esto Calamardo Tentáculos Calamardo Tentáculos tiene el mejor restaurante de todo fondo de bikini ¡Y ya no come moscas! ¡Y ya no come moscas! ¡Bien! 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 Calamardo Tengo que decírtelo Gracias Lo que realmente me convenció fue tu excelente mesero Es como si lo único que supiera es dar un buen servicio y respirar Tengo que saber tu nombre Tengo que saber tu nombre Mi nombre Sí, tu nombre, hijo Carnela Wellington No, tu nombre El chico de la jarra Deja de bromear Dile tu nombre ¿Mi nombre? ¿Cuál es su nombre? Aquí no hay nada sobre su nombre Vamos, nena ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde llevamos su nombre? ¡Bien! Oh, me lamento mucho, Calamario No sé por qué comenzó a comportarse así ¿Quiere más sobre los axilas? Por favor, disfrute su comida Quiere un poco más de queso ¿Quiere más? ¡No! ¡No hagas eso! ¡Corran si no quieren morir! ¡Aquí viene el aperitivo! Tú coordinarás mi boda. Estoy muy honrado, don Cangrejo. Con esto pagarás todo. Don Cangrejo, voy a estirar este dólar hasta que pida clemencia. Sin ofender a su nueva novia. Cangrejo y efectina. ¿Te gustaría el rojo de la casa o el amarillo de la casa? ¡Tarán! Y ahora la pareja intercambiará sus votos. Eugenio, tienes todo lo que siempre quise en un hombre. Un exoesqueleto, ojos peculiarmente saltones y la fórmula secreta de la Cangreburger. Efectina, llegaste a mi vida cuando pensé que viviría hasta el final solo. Me enseñaste de una vez por todas que aunque el dinero no puede comprarte amor, puede darte amor. Ya puede besar a la novia. Oh, no. ¿Qué hay en el ramo? Un ramo en camino. Señora Cangrejo. ¿Qué? ¡Asa! ¡No, Cangrejo! Es una lástima que Blanton no pudiera estar aquí. ¿Quién diría que Cangrejo bailaba tan bien con esas patas? Lo que tú quieras, dulzura. Solo pregunta. Quiero que me digas la fórmula secreta de la Cangreburger. ¿La qué? La fórmula secreta está encerrada en tu corazón. Ábreme tu corazón, Eugenio. Déjame entrar. Oh, está bien. Por ti lo que sea, nena. Voy a susurrártela. En caso de que haya oídos curiosos por ahí. No percebes. Aquí viene. Muy bien, dulzura. Aquí está. Me estoy poniendo un poco emotivo. Sabes, nunca antes le dije a nadie la fórmula secreta de la Cangreburger. Entonces, aquí va. Vamos, Cangrejo. Ya déjalo salir. ¿Verdad? ¿Son? No, no soy Blanton. Soy Efectina. Tu novia ruborizada. Estoy, ah, ah. ¿Estoy ruborizada? ¡El monstruo! No, no vas a aplastarme. Oh, he estado solo tanto tiempo. Y por primera vez en años, sentí por alguien. Bueno, algo. Una pila de efectivo con labios. Todo parecía muy bueno. Tal vez ella no era real. Pero mi sentimiento sí. ¿No es así? Ya contrólate, Cangrejo. Blanton, ¿estás diciendo que para ti todo es un plan? ¿No sentiste nada? ¿Estás loco? Me voy de aquí. Y un día esa fórmula será mía. ¡Apuéstalo! ¡Bob Esponja! ¿Por qué siempre arruinas mis planes? Blanton, ¿tratabas de robar la receta de la Cangreburger otra vez? Ah, ¿yo? Ah, no, yo. Está bien. Me atrapaste. ¿Estás contento? Sabes, esto me recuerda una vez que Don Cangrejo me confió la receta de la Cangreburger. No quiero aburrirte con mis tontas historias. Oh, no, imposible que me aburras. Bueno, está bien. Don Cangrejo me llamó a su oficina. Bob Esponja, llevas trabajando un tiempo aquí y creo que puedo confiar en ti. Es hora de decirte. ¿Quiere decirte? Sí, la fórmula de la Cangreburger. Acompáñame, tenemos que ir donde nadie pueda irnos. Ay, por fin llegamos. Rápido, a mi oficina antes de que alguien los vea. ¿Qué? Caminaron en círculo. ¿Por qué no se quedaron en el crustáceo cascarudo? Queríamos asegurarnos de que nadie nos siguiera. Entonces, Don Cangrejo se acercó y me susurró la receta. Sí, continúa. Recuerda, no puedes contárselo a nadie. Espera, espera un momento. ¿Qué pasa? Mi pluma se quedó sin tinta. Bien, continúa. Plantón, nunca tendrás la fórmula, ni siquiera en un recuerdo. No gané ningún dinero. Nunca hice que nadie enfermara de envidia. Yo no pude quedarme dormido esta mañana. Chicos, no podemos rendirnos. Estamos en este enredo juntos y saldremos de la misma manera. ¿Por el refrigerador? No, usando nuestras cabezas. ¿Para maquinar algún plan de escape? No, como ariete. Muy bien. Sigamos. Me siento optimista con esto. ¿De acuerdo? ¿Listos? Cielos, logramos salir. La fórmula es mía. Me llevó 117 años, pero la conseguí. Oh, no. ¡Ay, Dios! Ángelos de luna, Carmen. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡Ay, voy llegando! ¡Llegando! ¡Aquí estoy! ¡Bien! ¡Ey! ¡Mi receta! ¿Qué está haciendo aquí afuera? ¡Oh, no! Debe haber sido plantón. ¡Hola, cangrejo! ¡Feliz aniversario! ¡Hora del lanzamiento! ¡No, por favor, cangrejo! ¡No! ¡Ya no lo soporto más! ¡No más lanzamientos! ¡Por favor! ¡Está bien! Ya que estoy de buen humor, seré suave esta vez. ¡Listo! ¡Feliz aterrizaje, plantón! ¿Saben? Esto no está mal. Todos parecen hormigas desde aquí arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Va a dejar que Bob Esponja decore? ¿Recuerda todas esas veces que Bob Esponja ha decorado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vienes con frecuencia? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres hacerlo tú entonces? ¡No! ¡Entonces cierra el pico! Cerrando la escotilla de palabras, señor. ¿Qué es eso? Ahí tienes Aniversario número 117 Su cambio, señor Buen trabajo, muchacho ¿Qué? ¿Eso es todo? Decoración Lista Seguridad Seguridad Lista Quiero que todos los empleados se comporten de lo mejor ¿Estás escuchando algo de eso? Cada palabra, Calamardo Cada palabra Entonces Salgamos a vender Cangreburgers ¿Sí? 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 ¡Saltes, Cangreburgers! ¡Un cepalófono congelado! ¡Saltan! 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 ¡Un santiamen! ¡Saludos primitivos! ¡Bob! ¡Bob Esponja! ¿Eres tú? ¿Bob Esponja? ¡No! ¡Soy Esponjadron! ¡Bienvenido al futuro! ¿Qué? Yo he venido al futuro. El futuro, ¿qué? Muy bien. ¿Qué, qué? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué todo es color cromo, eh? En el futuro todo es color cromo. Pero... Oh, cienos. ¡Imposible! ¡Está mintiendo! ¡Es cierto! ¡Claro que es cierto, Calamardo! Solo pregúntale a mis clones, los esponjatrones X, Y y Z. ¿Y hay otros con los nombres de las demás letras? Para todas las 486. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora escúchenme. Todos ustedes. Este no es mi lugar. Todo esto es un terrible error. Por favor, tenemos que hacer algo. ¡Pescar medusas! ¿Alguien dijo pescar medusas? Hola, patrón. Ahora escúchenme. No se supone que esté aquí. Debo ir a casa. A mi propia época. Debo irme. Pues, ¿por qué no lo dijiste antes? La máquina del tiempo está al final del pasillo a la izquierda. Creo que eso era el abrelatas. Prueba en el de la derecha. No habría escogido esta decoración. Ah, ¿qué es esto? Bueno, si Bob Esponja existe en el futuro, entonces yo iré... ...al pasado. Hola, Marino. Sean bienvenidos al crustáceo o lunes. Es mi cumpleaños. Podemos empezar con... ¿Me cantará la canción del cumpleaños del crustáceo a mi hijo? ¡Feliz, feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz, feliz cumpleaños! ¡Ah, Calamardo! ¿Puedo hablarte un momento? ¿Cuál es nuestro lema aquí en el crustáceo o lunes? Servicio sincero con una sonrisa. Je, je, je. Diablo, sí. Pero con el espíritu de crustáceo lunes. Ahora, Calamardo, tú no querrías tener que hablar con recursos humanos. ¿O sí? Así que, ¿cuál es nuestro lema de nuevo? ¡Ah, Servicio sincero con una sonrisa! ¡Ya estás entendiendo! Hola, buenos días, Bob. ¡Don Cangrejo! ¿Qué está haciendo aquí? El retiro no es tan divertido. Soy el nuevo ayudante de cocina. Ah, está bien, hijo. Estás empezando a asustarme. Sabía que regresaría, don Cangrejo. Sabía que lo haría. Está bien, vuelve al trabajo. Como usted diga, jefe. Ya no soy tu jefe, solo dime Eugenio. Como usted diga, Eugenio. Hola, Calamardo. Hola, Eugenio. Amigo, ¿te importaría limpiar esta mesa por mí, eh? Claro, Calamardo. Sabes, nunca te me ha visto tan feliz. Nos están vigilando. Es un verdadero dolor en los cuartos traseros. ¿Eh, Cali? Eh, Eugenio. Creo que tienes que volver a ver la página 20 de nuestro manual de empleados. Oh, no necesito las tontas reglas de Calamardo. Realmente creo que deberías verla. Ah, ¿qué es esto? Ayúdame. Oigan, amigos, ¿qué está ocurriendo aquí? Ah, hola, Cal. Solo estaba recordándole a Eugenio el artículo 24 de la sección 3 del manual del empleado. Corta la charla y toma una carta. Buen trabajo, Calamardo. ¿Qué hiciste con el verdadero Calamardo? Mientras menos sepas, Eugenio, mejor. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está Bob? hamburguesas sintéticas. Pandeja de salida. ¿Dónde está el amor? Bob Espolka, ¿qué les pasó a las cangreburgers? Traté de decirles. ¡Pero no me escucharon! Esto es obsceno. Cal, necesito... Su cambio es un dólar y setenta y cinco centavos. ¿Una registradora automática? Oye, Cal, ¿qué has hecho? ¿Cangreburgers procesadas? ¿Registradoras computarizadas? Mira a su alrededor. Nuestros clientes están bastante contentos con lo artificial y mediocre. Lo que sucede es que no saben lo que están comiendo. Disculpe, señora. ¿Sabe que hay en la cangreburger que se está comiendo? No. ¿Ve eso? Pura apariencia. Nadie podría digerir esta basura. ¿Qué dijo? ¿Basura? Eugenio, estás violando tu contrato. ¿Reglas? Aquí tienes una regla. La gente no puede comer manquetas de vidrio coloreado. Yo te mostraré automatizado. Señor Blandi, cóndigo rojo. Libre pensador. Don Cangrejo, ¿hay algún problema? Más mal que crea que hay un problema. Yo solía besar el suelo que pisaba usted, Blandi. Pero, después de ver esto, ni siquiera escupiría en su dirección. Se supone que las cangreburgers son hechas a mano una a la vez. No en una cinta transportadora. ¡Oh, cielos! Eso significa... Eso significa que no me dará ese aumento, señor. Todo está arruinado. Tendremos que venderlo. Tendremos suerte si nos dan una fracción de lo que pagamos por él. Lo compraré por el precio completo. Vendido. Y ya no necesitamos su contrato. Fue agradable hacer negocios con usted. El placer es mío. Ahora fuera de mi restaurante. ¡No! ¡No incrustes un cascarudo! ¡Aléjate de mi restaurante, indeseado faro! ¡Aléjate de mi restaurante! ¡Debo! ¡Para, paro! ¡Aléjate de mi restaurante! ¡Ni lo vuelvas nunca más! ¡No! ¡Oh, regresaste! ¿Viste cómo manejé la grúa, Bob? Ya lo creo. Creo que tengo el toque mágico. Solo cierro mis ojos y me convierto en la grúa. ¡Oh, sí! ¡Tú eres el hombre! ¡Hey! ¡Bob Spongebob! ¡Oh, Calamardo! ¡No creo que se apliquen los mismos principios! ¡Se la grúa! ¡Espera, Calamardo! ¡Se la grúa! ¡Lo logró! ¡Sí, Calamardo! ¡Sí! ¡Se la grúa! ¡Se la grúa! ¡Se la grúa! ¿Conoce a este sujeto? Sí, él es Calamardo. Tiene el toque mágico. ¡Tiene el toque mágico! ¡Su nuevo centro comercial! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Calamardo! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Se... ¡Se la grúa! ¡Se la grúa! ¡Se la grúa! ¡Se! ¡Cuidado, Bob Esponja! ¡No puedo parar! ¡Ah! ¡Se! ¡Se la grúa! ¡Se la grúa! ¡Se! ¡Se la grúa! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No seas la grúa! ¡No seas la grúa! ¡Ah! 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 ¿Qué te reúno? Buenas noches. Regresen pronto. Cerrado. Creí que esos pesados nunca se irían. ¡Hora de cerrar, Bob Esponja! Ya estás listo, amiguito. Todos están limpios y listos para irse a dormir. ¡Hora de empacar, Bob Esponja! Todo listo, don cangrejo. Solo marcar en la tarjeta. Pues poca. ¿Qué significa esto? ¡Mancho! 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 Así es. Una mancha. Y ya sabes la regla. Nadie se va del trabajo hasta... Hasta que todo esté en orden, señor. No se preocupe, don cangrejo. Lavaré este plato en un santiamen. Y cierra cuando hayas terminado. ¿Cerrar? Espere, don cangrejo. ¿No recuerda la última vez que me dejó solo aquí? No debí dejarte solo con un soplete encendido en mis patines. Pero ya saqué todo el equipo de soldar de aquí. Y es... Imposible que vuelva a pasar. ¡A trabajar! ¡A la orden, señor! Oh, eres un pequeño rudo, ¿no? Esto significa la guerra. Espera aquí, por favor. La seguridad primero. Despídete, suciedad checa. Preparados. Apunten. ¡Fuego! ¡Esa es la última gota! Quiero que recuerdes que me obligaste a hacer esto. ¡Tengo que acabar con esto! Me temo que esta es la última vez que nos encontraremos así, amiga mía. Permíteme presentarte al Quitamancha 6000. Observa el rayo de partículas láser impulsado por microondas. Observa el cañón de agua de alta presión guiado por láser. Y observa la sorpresita que sale para ti, amiga. Un tejido de aleación metálico combinado ingeniosamente con los últimos materiales de limpieza. Lo llamo lana de acero y viene con... ¡Un láser! ¿Un mensaje final? Eso pensé. ¡Encendido! ¡Cañón de agua! ¡Encendido! ¡No hay efecto! ¡Láser lana de acero! ¡Encendido! ¡Encendido! ¿Qué estará sucediendo? Seguro que no tiene nada que ver con Bob. ¡Está bien! ¡Tú lo pediste! Podría terminar con la vida como la conocemos. ¡Pero cruzaré los rayos! ¡Más poder! ¿Distorsión molecular espontánea? Voy a ver en qué anda ese chico. ¡Más poder! ¡Oh cielos! ¡Esto no se ve bien! ¡Más poder! Veamos qué hizo esta vez. ¡Máximo poder! ¡Esta vez la hiciste, chico! ¿Qué vas a decir en tu defensa? Todos los platos están limpios. ¡Yo te voy a enseñar lo que es limpiar! ¡Tadá! Es el barco embotellado más grande de todos. Seguro que ganará el concurso. Es increíble, don cangrejo. Todavía tiene el toque después de todo. ¡Hija! ¡Seguro vamos a ganar! Por cierto, ¿de dónde es toda esta madera? Derribé tu árbol. ¡Genial! ¿Usted qué? ¿Cómo se le ocurre al cornote bueno para nada? ¡Oiga, cretino! ¡Vuelve acá! ¿Quiere ver lo que voy a hacer con usted? Primero, voy a hacer esto. Luego, voy a hacer esto. Mi trabajo, mi premio. Eugenio Cangrejo Vuela Solo. ¿Qué? ¿Ahí te ves, cara de pez? Perseves. Es más resbaloso que un bolsillo lleno de pudín. Voy a ir por mi barco embotellado, Cangrejo. ¡Hija! Ahora tendremos la tradicional persecución a alta velocidad. Una barbacoa sejana. Música para campesinos. Música para campesinos. Música para campesinos. ¿Fórmula secreta? ¡Eres mía! Quizá en eso tuve un error de escala. ¡Suficiente! Escucha, Caja Fuerte, te sacaré tu contenido aunque tenga que hacerte pedazos. ¡Fragmento, fragmento! ¡Molécula, molécula! ¡Átomo a átomo! ¡Oh, oh! ¡Esta Caja no podría resistir un estallido nuclear! ¡Ven con papá! ¡Oiga, amigo! ¿Cómo voy a concentrarme con todo ese ruido incesante? ¿Y usted qué cree que está haciendo, señor? Estoy abriéndole la puerta a la linda señorita. ¡No, no es así! Está dejando las sucias huellas de sus dedos por todo el vidrio. Y ahora este servidor tendrá que limpiarlo. ¿Por qué todos insisten en hacer aún más difícil mi trabajo? ¡Usted siempre deja basura sobre la mesa! ¡Sus dientes castañean! ¡Su sombrero me irrita! ¡Usted se tarda mucho en el baño! ¡Tengo una nueva actitud! ¡Y Bob Esponja! ¡Podrías dejar de cantar esa canción! ¿Qué sucede, Calamardo? ¿No tienes una actitud de gratitud? ¡Ah, Bob Esponja! Odio mi trabajo y vivo en una ciudad sin salida con vecinos que no soporto. Soy la persona más desdichada en fondo de bikini. ¿Por qué tendría que estar agradecido? Bueno, podría ser peor. ¿Qué más podría empeorar en la vida de fondo de bikini? ¡El monte de fondo de bikini está ilusionando! ¿Ah, sí? Genial. ¡Bien! ¡Es hecho! ¡Abrino! ¡De luchos le tienen miedo a un poco de lava! ¡Registra, Dulcita! ¡No! ¡Haz que pare de llover! ¡Estáferos Destrucción! Siento interrumpir su llanto, don Cangrejo, pero no deberíamos irnos a un lugar con un techo que no atraviese la lava. Muy bien, Patricio. ¿Dónde está Bob Esponja? No está aquí por el momento. Puede dejar su mensaje al oír el tono. Muy bien. Cuéntame, ¿desde cuándo tienes dos casas? Desde que se me acabó el espacio para mis cosas. Sí. ¿Desde cuándo tu casa tiene pies? No es mi casa móvil. Hola, regista. La terapia de mugre parece estar resultando muy bien, Jesse. Patricio, Bob Esponja debe ir a un doctor de verdad. No, no, yo lo estoy cuidando bien. Muéstrale, Bob Esponja, di... ¿Ves? ¡Está peor de lo que pensé! ¿Pero qué dices? ¡Está bien! Estoy bien, arenita, de veras. Te voy a llevar a un doctor ahora mismo. ¡Ey! ¡Es mi paciente! No puedes llevarlo a otro doctor. ¡Eso es tonto, Patricio! ¡Es mío! ¡Otra esponja! ¡Prótame un gran piel! ¡Te salvaré! Estoy alfacando. Mejor, muchachos, de veras. Mira lo que hiciste ahora, Patricio. Lo que yo hice. Todo estaba muy bien hasta que llegaste. ¡Deberían arrestarte por hacerte pasar por doctor! ¡Ey! ¡Soy un buen doctor! ¿Verdad, Bob Esponja? ¿Bob Esponja? ¡No puedo parar! ¡Ayúdanme! ¡Bonetitas brillantes! ¡Bonetitas griegos! ¡Bob Esponja! ¡Alto, Bob Esponja! ¡Alto! ¡Alto! La guarida cascaruda Muy bien, Capitán Tacaño Doctor Negativo, ya pueden salir Bien, así que esta es la escena Ustedes dos nos tienen en esta jaula Sobre un tanque de aceite hirviendo Eso sí es un crimen Ahora pueden sacarlos para que peleemos No creo que vayamos a hacer eso Oye, ¿qué haces? ¡Ser malo! ¿No es eso? ¿Acaso lo que querías? ¿No estás asustado? ¡Bujú! ¿Bujú? ¿Tú esperas que lloremos? ¡No, señor Bob! ¡Esperen aunque se enfrían! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien calabardo! Se acabó la hora de los juegos Esto se pone intenso Demasiado tiempo sufrí viviendo entre ustedes dos Pero ahora Ahora como el doctor negativo Al fin cobraré mi exquisita venganza ¡Sí lo voy a hacer! ¿Ves? Sabía que él sería un villano genial Está muy comprometido Seleccionaste muy bien el elenco ¿Podría ser este el fin de nuestro heroico dúo? ¿Bien fritos como dos bolitas de papa sobre asguas? Balanceate, chico Balancea la cesta ¡Ah! 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 Oh, vaya, don Cangrejo Nunca me había divertido tanto jugando así de normal Sí, nada mal Pero la próxima vez no seremos tan pacientes con ustedes Tal vez a partir de ahora solo leeré las historietas Bueno, hagamos una buena pelea limpia Y que gane el mejor hombre No es más que un magoso chorreador de tinta farsante y mentiroso Mira esa sonrisa de dientes amarillentos No se puede confiar jamás en un sujeto así En cuanto deje de apretarme la mano Voy a jugármelas todas Dinero, dinero, voy a ganar más dinero Mi billetera sonría al ver a mis empleados dejar temprano Chicos, llegan temprano Mira, don Cangrejo, friego pisos Limpio mesas, don Cangrejo Lavo platos, don Cangrejo ¿Qué está pasando aquí? Es más eficiente lavar los platos de esta forma, don Cangrejo ¡No! Flores y chocolates para usted, don Cangrejo Mire, pongo mi propio dinero en la caja registradora, don Cangrejo Dos espátulas para aumentar la producción, don Cangrejo Más rápido, más rápido Puedo acelerar el ciclo de las cangreboogers Puedo fácilmente duplicar tu producción Esponja, flora Chicos, chicos, chicos ¡Auxilio, auxilio! Hey, cangreboogers gratis Chicos, las cangreboogers bonos Don Cangrejo, ¿quién es el ganador del empleado? ¿Quién es el ganador del empleado del empleado? John, 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 John Oh, don Cangrejo Ya casi están aquí No te preocupes, Bob Esponja Estamos listos para ellos Yo les di su libertad Ahora, tráiganme la fórmula secreta de la cangreboogers ¡Sí, rato, rato, rato! ¡El burger! ¡El burger! ¡El burger! Ellos me sobrepasaron ¡Mi restaurante! ¡Sí! Con mi nueva pandilla de convictos salvajes Ya no eres rival para mí, cangrejo Compañeros presidiarios Tráiganme la fórmula de la cangreboogers Lo siento, jefe Ya la buscamos, pero no pudimos encontrarla ¿Intentaron buscar en la caja fuerte? ¡Ah! ¡Eureka! ¡Lantom! ¡No lo hagas! Lo siento, cangrejo Nada puede detenerme ahora ¡Excepto la ley! ¿Qué está ocurriendo? Bob Esponja me advirtió que planeabas un escape de la cárcel Así que escondía toda la fuerza policial del fondo de bikini en mi caja fuerte Vamos, plantón Para ti es el regreso a la cárcel ¡Oiga! ¡Cuidado a donde apunta esa cosa! Solo muévete Bueno, gracias a tu trabajo duro La receta de la cangreburger está a salvo ¡Y usted ganó otra vez! Sí, soy un ganador Huelga Vaya, estar en Huelga con Calamardo se verás bueno Las palabras de Calamardo están zumbando en mi cabeza como medusas molestas Calamardo tenía razón, no puedo quedarme así ¡Es el momento de actuar! Restableceré los derechos del trabajador a su gloria ¡Desmantelaré este establecimiento! ¡Habla por tabla! ¡Picaré las tablas de la tiranía en dos! ¡Y devoraré las bases de un gran negocio! ¡Calamardo está orgulloso! Bien, Calamardo Esas fueron unas buenas negociaciones Me alegra que entendiera nuestro punto Ahora despediré a los chicos y tendré de vuelta a mis dos trabajadores estrellas Miren, nos veremos en el trabajo ¡Exactamente lo que tú dijiste! ¡Desmantelé el establecimiento! ¡Ahora nos devolverán nuestros empleos! ¡Calamardo! ¡Bob Esponja! ¡Sí, Don Cangrejo! ¡Aquí viene! Debido a los daños que han causado ¡Ustedes dos trabajarán aquí ¡Por siempre! ¡La huelga sirvió, calamardo! ¡Tenemos de nuevo nuestros empleos! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! Una eternidad más tarde... ¿Se está riendo de mí? ¡Oh, no, 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 no! Solo estaba leyendo lo que Bob Esponja escribió en su diario, ¿eh? ¿Leyendo el diario de otra persona? ¡Eso es terrible! ¡Cuéntame más! Dice aquí que cuando Bob Esponja ve Tartán, siente el impulso incontrolable de cacarear como una gallina! Alguien dijo Tartán, soy un entusiasta de Tartán Uy, acabo de comprarme mi nuevo Kilt ¡Oh, Bob Esponja! ¿Puedes venir acá? No pude encontrar ese reloj en ninguna parte Lo único que pude encontrar fue esta cosa Me caí dentro ¿Y a ese sujeto? ¿Qué opinas del nuevo Kilt de Tartán de Don Cangreja? ¡Tartán! Tampoco tenías que ser desagradable Aparta la mirada, Bob Esponja Tengo que tomar mi descanso Eso es lo mejor de todo, oigan esto Si escucho el himno municipal de fondo de bikini No puedo evitar quitarme toda la ropa y bailar en ropa interior Silencio, vean eso ¡Mi diario! ¡Calamardo! ¿Cómo pudiste? ¡Oh, ese era el diario de ese pequeño ¿Qué va a hacer eso? Eso es bajo, Calamardo Incluso para ti Más vale que te disculpes Ya, no supe nada Extra, extra Léanlo todo Desconsiderado, le diario Cocinero local devastado ¡Ey, niño! Dame uno Déjame verlo ¡Taxi! Espera un momento, amigo Tú eres el lector del diario, ¿cierto? Sí, lo soy ¡Ladrón de diario! ¡Batán! ¡Ladrón de secretos! Billy, aléjate de ese malvado lector de diarios ¡Tontos! Calamardo tentáculos Al leer el diario de otra persona No ha cumplido los términos de su préstamo Estamos recuperando su casa ¿Qué? ¡Llévensela, chicos! Oiga No puede dormir aquí, amigo Espera un momento Usted es el lector de diarios Una vez tuve un diario Mi hermano lo leyó Una vez tuve un hermano Acompáñeme, amigo Tenemos un lugar especial para personas como usted ¡Lector de diarios! ¿Qué? Tú también lo leíste ¡Oh, claro! Culpa a todo el mundo excepto a ti mismo ¡Qué típico de ti! Hola, Calamardo ¿Cómo te va? Oh, pues, monja Gracias al cielo Tienes que perdonarme ¿Por qué? Por leer tu diario Oh, eso ¿Sabes, Calamardo? Todos estaban tan divertidos por él Que lo hice publicar Es un éxito de ventas Y todo te lo debo a ti Además, tú solo leíste mi diario de trabajo Nunca has visto mi diario personal secreto Eso sí habría sido realmente vergonzoso Ahí está Es el lector de diarios ¡Ataquémoslo! ¡Sí! Gente, gente Por favor, detengan su ataque A través de mi arte como autor He perdonado a Calamardo ¿Oh, sí? ¿Sabías que está leyendo tu diario personal? ¡Qué lepardo! ¡Cómo pudiste! ¡Ah, ja, ja! No me importa Esto sí que lo vale Vengan a probar su muestra gratis De la deliciosa carnada Oye ¿Qué acabas de decirme? Acabo de decir que son gratis Oh, pensé que nos había dicho fenómenos En ese caso, me alegra haber salido de mi casa ahora Ese es el espíritu, chicos Tomen lo que quieran Pero por favor, tomen su tiempo y sean ordenados Quiero sabotear sacando a Don Cangrejo del negocio Redondo ¿Qué es? Oh, qué importa, tontita Es gratis Oh, va a ser extraordinariamente bueno porque es gratis Coman ¿Qué? No tenía idea de que la carnada estaba tan podrida Mejor me iré antes de que esta agonía se convierta en rabia Oiga, está escapando No podemos dejar que se salga con la suya Levantémonos así Atrapémoslo Oye tú, sé que estás ahí No es justo Si Don Cangrejo diera muestras gratis, no recibiría este tratamiento Si Don Cangrejo diera muestras gratuitas Probablemente no envenenaría a la gente Empañando el buen nombre de su restaurante Sí, supongo que tienes razón, Caen ¿Cangreburgers gratis? Vengan, vengan Nunca más obtendrán esta oportunidad, chicos ¿Cangreburgers gratis? ¿Qué es esto de esta cara mía? ¿No escuchaste? Alguien está entregando Cangreburgers gratis ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Dale una! Así es ¿Alguien quiere Cangreburgers? ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! Voy a trabajar y listo para la parrilla y las bebidas El crustáceo cascarudo ¡Ay! Esos clientes no se cansan de comer Cangreburgers Tranquilos amigos, aquí estoy Les tendré sus Cangreburgers en muy poco tiempo Tú hiciste esas horribles Cangreburgers que hicieron que mis ojos se cayeran ¡Don Cangrejo! Aquí estoy ¿Qué está pasando aquí? La ciudad entera se ha vuelto en mi contra y no tengo ni idea del por qué Sabemos quién eres La Cangreburger es terrible ¿Mi Cangreburger terrible? ¿Cómo es que esas dos palabras están juntas? No lo sé, pero tenemos que solucionar esta situación Bob Esponja, tienes razón Tenemos que hacer todo lo que podamos para que regresen Triplicaremos los precios Si queremos que regresen los clientes, ¿no deberíamos bajar los precios? Está bien Cangreburgers, Cangreburgers con una receta totalmente nueva Todas nuevas, todas diferentes, todas deliciosas, gratis No está hablando en serio Tengo hambre, no me importa Yo tengo que comer algo ¡No! ¡Espera! Déjalo ir, es demasiado tarde Cangreburgers totalmente nuevas Oye amigo, probaré una ¿Qué podría perder? ¡Oh! Por las barbas de Neptuno Esto es lo mejor que haya probado ¡A eso es a lo que me refería ! Está funcionando No, espera ¿Qué está pasando? ¡Ustedes odiaban las Cangreburgers! ¡Yiga! Esto está demasiado bueno ¡Ey! 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 ¡Dinero! 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 Lo hicimos, don Cangrejo. Salvamos al crustáceo cascarudo. Y todo lo que hice fue vender las viejas cangreburgues diciendo que eran nuevas. Eso no importa. Trato de hacer ángeles de dinero. Oh, ángeles de dinero. ¿Puedo hacer uno? Claro que sí, Bob Esponja. Adelante.